¡Hola, hola, hola! Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Tekendo Si es la primera vez que estoy en el video, no olvidéis suscribirte A la campanita Ya sabéis que tenéis mi nuevo libro Link en la descripción, los 100 primeros que me enviéis Una captura con el libro Al mail tekendolibro.com Os enviaré un saludo personalizado ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pues estamos aquí con El nuevo Midas Sombrio, la nueva skin El boss final ha vuelto a fornite Una auténtica locura, una de mis skins favoritas Ya sabéis que Midas salió Hace unas cuantas temporadas, como veréis Ya tenemos varias versiones Tenemos Midas normal, legendario El que se convertía en un Midas de oro Un Midas de oro, luego tenemos el Midas Chetado, Rey Midas, aquí lo veis Tenemos el Midas sombrío Que es el nuevo y teníamos el Midas veraniego Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál es vuestro favorito? ¿El normal? ¿El Rey Midas? ¿El Midas Veraniego o el Midas Sombrío? Yo no lo sé Ahora lo averiguaremos, dejadmelo en el chat Que os voy leyendo Y antes de explicaros de qué va el reto Vamos a presentar a los concursantes de hoy Y estamos con... Maki Maki Hola, estoy muy contento ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Preparado para una gran misión? Sí, sí, con los dos que yo no conocía Esta gente, estoy creando Ahora te los presentamos También estamos con unos clásicos, míticos miembros Del canal que nos han ayudado en infinidad de retos A lo largo de la historia Aquí tenemos al señor Gery Por la izquierda, Spongebob ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya te echábamos de menos Y por la derecha Tendremos a Tigerson sentado en una silla ¿Qué pasa, crack? ¿Qué tal estáis, chicos? El mítico Tiger A lo mejor ahora no muere el primero ¿Quién sabe? Se nos van a rifar El puesto de morir primero Entre Maki Maki Y Tigerson No olvidéis dejar un like A ver si llegamos A ver si llegamos a 500 likes Ahora nada más empezar el directo Y os voy a contar ya Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy ¿Estáis preparados? Sí, estáis, estamos nerviosos Lo que vamos a hacer será Que Vamos a hacer un reto Específicamente Dirigido a Maki Maki Como veis Aquí a la derecha Arriba Tenemos un contador A ver si sale ya Ahí está Que pone Regalo Skin Significa que tenemos Dos horas para conseguir Una victoria magistral Y que Maki Maki Este vivo al final Si lo conseguimos Maki Maki Te regalaré Una skin La que tú quieras Así que Tienes que estar a tope De concentrado A tope de power Tenemos una cuenta atrás Que vamos a empezar Ya Bueno, vamos a empezar A nada más entrar en la partida Que os parece, chicos El reto de hoy Creo que va a ser bastante guay Como sabéis Intentaremos ganar Con la skin de Midas Y a tope Vamos a llegar a 500 likes Para empezar la partida Dejadme también en los comentarios Quien se ha comprado La skin de Midas Y espero que los Que se la hayan comprado Hayan utilizado el código Tequendo en la tienda No lo olvidéis Muchas gracias a todos Y bueno Antes de empezar Por favor Vamos a ver Un poco Repasar las skins De Halloween Que se ha puesto el equipo Mientras llegamos A los 500 likes Para empezar la partida Por la izquierda Gary Chat Vosotros sois el jurado experto ¿Aceptamos la skin Que se ha puesto Gary Como skin de Halloween Para el reto? ¿Lo veis bien? Poned Gary sí O Gary no Si ponéis Gary sí Le dejamos esa skin Si ponéis Gary no Tendría que ponerse otra skin Para este reto Luego tenemos a Tiger Sun Lo mismo Ponedme Tiger Sun sí O Tiger Sun no Si os gusta esta skin De modo Halloween Y Maki 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 sí O Maki Maki no Que bueno Si es verdad que Todos vamos en un tono Muy morado Maki Maki Y tú no Me puedo cambiar A otra que tengo Fue chula A ver Póntela Vamos a ver Vamos a ver Que nos enseña Maki Maki A ver Maki Maki Que tenemos Que tenemos Maki 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 A mí me están poniendo Gary no bastantes Gary no bastantes Tienes una que sea Más de Halloween Gary Aunque a mejor Si le pone la careta Maki Maki La que te acabas de poner Es la del pez No es la del pez De Halloween Es un pez Es naranja Como una jala Hola a todos miembros Ahora os saludo chicos Gracias Vamos a por los 500 likes Para empezar el reto Oh Esta me parece Más Halloweeniense ¿No chicos? La de Gary o qué? ¿Cómo lo veis? Tiger Sun La de Tiger Sun ¿Qué? Maki Maki Tienes que ponerte Algo más morado Venga 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 Mientras se cambian Mientras se cambian Sus skins Vamos nosotros A hacer un poco A mirar un poco En nuestro armario Y quiero que me ayudéis A ver que nos ponemos De mochila Deberíamos ponernos Algo así Como un portal dimensional O algo morado Algo que contraste Una hormiga atómica Hay un montón De posibilidades Feliz Halloween Haz un directo Aunque sea con fun Adiós y con amor Mini Oh Mini Goral Miembro Te que no pase Muchas gracias Aquí pone Vincent García Ávila Nuevo miembro Muchas gracias Vincent García Ávila Muchas gracias chicos Muchas gracias a todos Por haceros miembros Grande Vincent Muchas gracias Vincent Eso es Bueno a ver Espérate que me estoy poniendo la mochila Vamos a poner la mochila Ya está Unas alas ¿Qué le podría poner? Oh la guitarra le queda muy bien O el cubo El cubo igual le pega bastante ¿Qué os gusta más? ¿El cubo o la guitarra? Decidme en los comentarios Va a ver si llegamos a 500 likes Que somos casi 1000 en directo Y solo tenemos 300 likes ¿Qué está pasando chicos? ¡Animaos! Vale ¿Cómo veis la guitarra? Eh Makimaki ¿La guitarra cómo lo ves? La guitarra es de rojero Zombie Le sale demasiado la guitarra ¿No? Igual le cambiamos y ponemos un cubo El cubilete ¿Cómo lo ves? El cubilete El cubilete chulo El cubilete aunque no se le ve tanto A ver Vamos a ver qué más tengo Algo morado Algo morado También podría ponerle el cubo encadenado O la bolita esta Uh Esta bolita está guapa Igual le queda bien la bolita Vamos Vamos Mira lo que vamos a hacer chicos Es que vamos a poner aleatoriamente Varias cosas que nos gusten Para llevar de accesorio en mochilero Y así nos irán saliendo A medida que vayamos haciendo las partidas Yo creo que Puede quedar estupendamente Bien Con Halloween El cerebro puede ser Vamos a poner el cerebro Luego Dios Esto es bastante raro Pero tiene los colores bastante a juego No lo sé Esto no lo sé Esto es guay Bueno yo ya estoy aquí haciendo un poco de mix de cosas Y ya empezamos Estoy viendo a ver si llegamos a 500 likes Faltan 70 likes chicos Somos casi mil Y no hay 1.500 likes Vamos allá Vale estoy acabando de poner aquí la skin Esto por aquí Esto no Uh Hamster Podría poner Hamster Ramírez El libro Es que tengo un montón de mochilas Soy aquí el mochilero supremo Ponte una mochila de Maki Maki ¿Cuál es la mochila de Maki Maki Maki? Es un Maki Maki Las alas Las alas demasiado loco ¿No las alas? Vale yo creo que con esto está bien Una capa igual también le pegaría Una capita Una capa Una capa espectacular No yo creo que sí está bien Perfecto Y ahora vamos a poner modo aleatorio Vale perfecto Y los picos lo mismo A ver que picos le podemos poner Que le queden bien a este señor Estamos a punto de llegar a 500 likes Estoy muy contento chicos Ya vamos a empezar el reto A ver picos que le queden bien Que sean tipo de Halloween Este es tipo de Halloween Tenía uno que era bastante oscuro Creo que era incluso Este también parece muy de Halloween Los bates morados Quedan muy chulos ¿Os habéis puesto ya unas buenas skins de Halloween amigos? Sí, hace rato Vale, vale Ya vamos Ya estoy acabando con el pico Este también podría poner Este no mola tanto Vale yo creo que ya lo tengo Esto también podría ponerse ¿No? Radioactivo Sí Vale, vale, vale Estoy poniendo aquí un montón de picos Oh Este Vale lo tengo Lo tengo Estupendo Espectacular Me encanta Marcela Dice Mi primer mes En el mejor equipo del mundo Equipo de Kendo Podemos hacerlo Suerte en las partidas Grande Marcela Muchas gracias Te queremos Gracias por esos dos besazos de miembro Muchas gracias Todos hacer gg's a Marcela Hola John Mark Hola Paquitos Hola a todos Grande, grande, grande Grande Vale, creo que ya lo tengo Podríamos poner también Una pala O una cosa de estas A ver un momento Vamos a ponerle esto Una pala de enterrador Sí, ¿no? Una cuchara Una cuchara La cuchara también la podríamos poner Pero yo creo que más de Halloween Es más tipo esto que hemos elegido Vale, creo que lo tenemos ya Perfecto Modo aleatorio Me gusta Me falta el ala delta A ver el ala delta El ala delta Yo me gusta llevar siempre el surfero Porque es el más discreto Pero creo que ahora que estamos en Halloween Tenemos que pillar algo tematizado Así que vamos a ver Qué podemos coger Por aquí Quitamos todo esto Pillamos Y ya empezamos la partida ¿Estáis preparados? Tienen ganas de jugar, eh Tienen ganas de liar unas buenas tracas Estos chavales Vale, esto es bastante de Halloween Esto es morado Esto es muy de Halloween La piedra podría ser El caza Bueno, el caza Está muy guapo Aunque no pega mucho con Halloween Vale El cohete espacial El cohete espacial, esa es La de Batman igual podría ser Uh, las alas Las alas quedan facherísimas Las alas quedan muy facheras Esto también le puede quedar bien Esto ya lo he puesto Vale Yo creo que ya lo tenemos, eh Me gustan todas las que hemos puesto Chicos, como lo veis Yo creo que bastante facheritas Así que vamos a ver aquí A modo aleatorio Perfecto Ya lo tenemos Caemos con los glifos de Midas Que eso por descontado le queda bien Y como arma A ver si podemos poner una Que sea tipo moradita Halloween Oh Esta es la de Midas Aplicar a todo Creo que esta la dejamos Para todas las armas ¿No chicos? Que literalmente creo que es la de Midas A ver Sí, sí Sombra de Midas Exacto Es la skin Sombra de Midas O sea, no se hable más Lo dejamos Y ya está Mi duda es Vosotros Oh Qué equipo más guapo Acabamos de hacer Acabamos de hacer un equipo guapísimo Eh Guau Queda muy bien Todos morados Todos a conjunto Vamos a por los 1000 likes Por este pedazo de equipo Bueno, primero dejadme en los comentarios Cuál creéis que es el mejor conjunto de skin El de Gery El de Tekendo El de Tigerson O el de Maki Yo tengo dudas Pero yo Igual diría el de Gery Porque los colores El traje con las calabazas y tal Han quedado muy bien de Halloween O sea que Me gusta, me gusta Estamos listos Vale, un baile todos a la de 3 Y empezamos con el reto ¿Sí? Dale 3, 2, 1 Go Vamos a darle Listo Let's go Listo, listo, listo Dice Ana Buah, la skin de Gery me flipa Si está para mi cumple Me la compraré Está muy chula, eh Mola mucho Porque tiene muchas posibilidades Mirad, mirad, mirad Mirad mi baile ahora Mirad mi baile Loquísimo, eh Loquísimo Mirad sin huesos, tú Y este Este pega más, eh Con el Midas Midas sombrío Espectacular Aquí lo tenemos, chicos Código Tekendo en la tienda Recordad que tenéis El libro del equipo Tekendo Ya disponible en las tiendas Lo podéis pillar O pedirlo para Navidad Para Papá Noel O para Reyes La verdad es que está muy chulo Y chicos Ha llegado el momento De poner la cuenta atrás, eh Ha llegado el momento De activar la cuenta atrás ¿Empezamos ya? Let's go Mil likes Hola Leonardo ¿Qué tal? Pero nada Los miembros que no se han leído mucho Ahora os saludo a todos Que como estamos aquí con Squad Estoy a tupe concentrado Me hace mucha ilusión Porque ya sabéis que me gusta mucho jugar con mis amigos Y hoy están mis compañeros de Fornite De toda la historia Vale, a ver Le damos, eh Vamos a por los mil likes Y le damos a empezar el reto Ponemos el contador Lo activamos En tres En tres Dos Uno O cuando salta Vale, cuando salta el bus Empezamos Para los que hayáis entrado ahora Explico el reto otra vez Regalos Si ganamos Con Maki Vivo 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 Vale, yo creo que ahora sí Y ahora sí que sí Hay que empezarlo, eh Ahí está Y Empieza la cuenta atrás Empieza la cuenta atrás Regalos Si Maki Maki Vivo Vale, ¿dónde vamos, chavales? Vamos a concentrarnos Primera partida Yo creo que sigamos a mil likes La primera podemos ganar Pero hay que ganar Con Maki Maki Vivo Hacemos una locura Empezamos con una locura Y caemos en la bola Dale, dale, dale Estamos muy locos Primera partida Empezamos a tope de power A la bola todos Vamos allá, chicos Vamos a por los mil likes Somos mil cien Más de mil cien personas en directo Y no hay mil likes Solo tenéis que ir abajo Ahí al botón La manita arriba Le dais Y estaréis apoyando al equipo Tequendo Para que consigamos Una victoria magistral Y regalemos esa skin Vamos allá Uy, mira Me muestra un parajo de Halloween Vale, tenemos que ir unidos Muy importante, chicos ¿Viene gente o qué? No sé Wow, llevo una skin guapísima Es super fachera Yo creo que es mejor Caer en las casas primero Y lootear un poquito Pues ya me he metido Ya me he caído el barranco ¿Ya os habéis metido? Cuidado, cuidado, cuidado No os metáis en jaleos ¿Qué? No, era una broma Maki, Maki No me empieces a trolear Que nos conocemos Maki, Maki Me lo podría Vale, todo bien Jolín, yo no estoy encontrando Ni un arma ni nada Hola, Arislu ¿Qué tal? Hola, amigos Tengo una guagaña loca Vale, perfecto Concentración Creo que no ha caído nadie Así que podemos estar Más o menos tranquilos Había un tío por aquí Lo he visto ¿Estáis bien? Yo me voy ¿Hay gente? Hay un tío ahí abajo Hay gente, hay gente en la bola Pues cuidado, chicos Cuidado Yo he pillado materiales Ya voy a ayudaros Tenemos que estar unidos Y hay bombis también Silencio, silencio Hay gente aquí Un momento Un equipo unido Un equipo unido No será vencido Cuidado Concentraos Concentraos Hay un tío aquí Tenemos que estar unidos Vamos, vamos Gery, Gery, Gery Estoy contigo Gery Minis, minis Ah, no Hay splashes Vale, vale Hay un tío por aquí Cuidado Muerto, muerto, muerto Voy a cubrir a la Gery No ¿Por qué ha muerto? Hay un pez aquí ¿Por qué ha muerto? Hay que revivirle Hay que revivirle Cuidado, cuidado Muerto Cuidado Cuidado, cuidado Ojo, el de la hacha está detrás Viene el de la hacha Viene el de la hacha Moveos, moveos, moveos El de la hacha está ahí El de la hacha está ahí Vienen dos, vienen dos Cuidado, está ahí Es el de la hacha Es el de la hacha Cuidado Hay otro, hay otro No lo sé Mata algo, mata algo Ahí hay, el de la hacha Lo tengo, lo tengo Se ha ido volando Se ha ido volando Muerto Me lo he cargado en el aire Me lo he cargado en el aire Espectacular Mata al de la hacha Chicos, un like Para poder revivirle Hay otro, hay otro, hay otro detrás No, no, no ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Aquí tenemos Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Qué locura es esta? ¿Qué? 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 Me voy a la furgo Voy a revivir Voy, 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 voy Voy, voy, voy Hay gente, hay gente ¿Hay gente? Os cubro, os cubro ¿Qué está pasando? Maki, Maki No te quedes ahí en medio Que te van a volar la mocha ¿Qué está pasando? No ¿Cómo ha muerto? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Te cura Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me han hecho un sándwich Entre todos Madre mía Solo quedo yo vivo en este equipo Solo quedo yo vivo en este equipo ¿Qué está pasando? Malditos zombies Un momento, un momento Ah, que te han matado a los zombies a ti A mí me han matado a un tío Vale, espérate, espérate Espérate, espérate Madre mía Se nos complica Te cura aquí, te cura aquí ¡Eh! Quieto, quieto, quieto Madre mía Qué tensión al inicio de la partida No me lo puedo creer Hola, Estefano ¿Qué tal? Hola, Ana Hola a todos, amigos Hola, Paquito Vamos a por los mil likes Somos mil quinientos en directo Quiero ver esos mil likes Para conseguir el reto Vale, vamos a ver, Tiger Zone Vamos a por Tiger Zone ¡Eh! Tiger ha salido volando Está muerto y sale volando No, 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 no Corre, corre, corre Ahí va Maqui, maquita, revivirme Corre, corre ¡Siete! Ya lo sé, pero que no puedo ¡Siete, maqui, maqui! ¡No! Ahora te reviven Ahora te reviven No pasa nada Ahora te reviven ¡Te estoy reviviendo! Ahora revivirás a los dos Ahora revivirás a los dos ¡Este, maqui, 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 maqui! ¡Que viene gente! ¿Qué? ¿Viene gente? No lo sé Me molan la mocha No te preocupes Está todo bien, está todo bien ¿Eres mío y ahora o no? Sí, pero tienes que Oye, chicos, ¿se oye todo bien? Tengo que subir algo La voz de ellos al juego Decídmelo, porfa ¿Estáis bien? Está todo bien, eh Maqui, maqui está loquísimo Vale, bien, chicos Lo tenemos todo controlado Hemos salido aquí con vida Con el mida sombrío De momento estamos bien ¡Estoy caiendo! He revivido a todos Pero no tenían que protegerme ellos a mí Es verdad, eh Maqui, maqui ha sido el único Que no ha palmado Han muerto todos menos, maqui, maqui ¿Qué os parece, chat? Hay tiros, ¿eh? ¿Sois vosotros? ¿Qué está pasando? Soy yo, soy yo, soy yo Matando a zombies Ah, vale, vale, vale Tenemos que lutear bien, eh, chicos Lutear todo bien Y salimos de la zona de la bola Vale, cargaos zombies Que da vida Cargarse zombies da vida Da escudo Ah, muy bien, muy bien, muy bien Vale, perfecto ¿Pero para qué disparas, Gary? ¿A dónde estás disparando? A la nada Vale, yo creo que aquí Aquí queda ya poco por lootear, eh Mejor salir, ¿no, chat? Hola, Samuelito, ¿qué tal? Vale, voy saliendo, eh, chicos Hay que empezar a salir A empezar a mover el esqueleto Fuera de esa zona No, que yo estoy sin vida Yo quiero matar zombies Para hacer zombies Pero no hay ni uno Venga, venga, concentra Ah, espera Yo debería matar un poco más de zombies Para que me pongan más con el escudo No, que me lo mato yo Makimaki, tú lo que necesitas es Eh, vida Es un botiquín No, yo lo que necesito es matar zombies Lo que necesitas es un médico No, porque los zombies solo dan escudo No dan vida Necesitas un médico Pero eso me da vida a mí Porque me pongo loco Makimaki, ¿qué podemos hacer Para llegar a mil likes? Porque somos casi mil setecientos en directo Y solo hay ochocientos likes ¿Qué te parece? Pues yo creo que Si hago una risa de Makimaki Se vienen todos, ¿eh? Sí, a ver La risa de Makimaki Para que todos le den like La risa de Makimaki La risa de Makimaki Parece un poco maquiavélica, ¿eh? Maquimaki, maquimaki Es así A ver, un segundo Voy a subirle más la voz a Makimaki Un momento Le queremos escuchar aún más alto a Makimaki Un segundo Aquí, aquí A ver, habla Makimaki Me muero, que me muero Me he muerto, me he muerto Perfecto, ya lo vimos bien, ¿no? Todos a Makimaki Me he muerto Espera que salgo Pero ¿cómo que te has muerto, Makimaki? Pero ¿cómo puede ser? Porque me ha dado un... Mira, aquí tenemos botiquín Y tenemos... Y tenemos... Escopeta, amigos Tenemos escopetilla y botiquinillo Venga, venga, venga Podemos hacerlo De hecho, lo que sería óptimo Sería conseguir ganar la partida Con Makimaki vivo Si lo conseguimos pronto Luego tendríamos otro reto Que sería Yo solo armas moradas Porque el mida sombrío es morado Así que tendría que hacer solo armas moradas ¿Qué os parece? Venid aquí, venid aquí Aquí hay botiquín Anda, aquí hay botiquín Venga, venga, venga Y deberíamos... Deberíamos seguir por aquí Deberíamos seguir avanzando por aquí ¿Por dónde? Por la zona alta de la montaña A ver si encontramos a alguien Y volamos a mucha 997 likes, ¿eh? La risa de Makimaki no falla nunca Dice... La risa de Makimaki dan mil años de vida La risa infalible Makimaki es el guasón Tendríamos que regalarle la skin del Joker El pinche bromas El bromas, el guasón Vale, concentración Eh, vamos a por el cofre de diamantes, chicos Dale, dale, dale Venís, ¿tenéis algún coche o algo por ahí Que podáis pillar? No Ay, mil likes Vamos, chicos, grandes Dos mil likes Buenísimo, a tope Vale, vale Yo creo que con el apoyo podemos ganar Aún nos queda... Hay una llama ¿Hay una llama? No, no, no me he equivocado Me he equivocado Makimaki ¿Cómo te puedes...? Era una gallina Era una gallina Mira que confundir una llama con una gallina Es un poco criminal, ¿eh? No sé vosotros Pero a mí nunca me había pasado Es muy de Makimaki eso Porque... Tenemos que volver a hacer otro parkour, chicos Una carrera de parkour Igual podemos... ¿Os gustaría que si conseguimos el reto pronto Luego hagamos un parkour aquí con todos y con miembros? ¿O qué? ¿Qué os parece? ¿Un parkour y os podéis meter todos? Sí, con los amigos Una carrera de parkour con miembros Miembros mágicos Miembros normales Y miembros magistrales Con todos Dios Vale, todo bien, todo bien Oh ¿Eh? Venga, venga, venga A tope, a tope ¿Estáis por aquí ya? Va, venid, venid ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis llegado? Mira, mira Aquí hay esto Venid, venid, venid Venid aquí, venid aquí Que nos curamos Hay vida, hay vida, hay vida Venid todos Venid, venid, venid Venid, venid, venid Que nos tenemos que curar con las cosas estas, chavales Venid, venid, venid Venid aquí, pequeñas ratillas Venga, Gary Venid todos Venid Mira que me he encontrado No, Maki, Maki Ahora no, Maki, Maki Hay que curarse Maki, Maki Maki le gustan mucho los bidones No, cuidado, cuidado Dios Maki, Maki siempre liándola Al rojo hay que darle Venga, vamos al coche Todos al coche Venga y vamos al cofre diamante Al cofre diamante, chicos Que sin Maki, Maki No podemos abrir el cofre diamante Ah, mira Me dicen que si luego hacemos el juego del calamar ¿Queréis que luego hagamos el juego del calamar? Gary y Tiger no han jugado, eh Igual les molaría jugar Venga, va, va, va Maki es muy guay No me ha colocado el calamar Venga, va En orden, en orden, chicos Concentración No, no, no ¿Dónde está? Yo, yo, yo Tengo que dar yo Vale, hay que ir por orden, eh Que nadie se equivoque Ya se ha equivocado Tiger Madrita sea No pasa nada, Marcela Que vaya muy bien la actuación Tigre ¿Cómo pone? Tigre son Es un tigre son Tigre son Es un tigre con sueño Un tigre son Hay que estar rápido Maki, Maki, muy lento, eh Deja de tirar splashes Que están todos a full de vida Los están malgastando No, pero Maki, Maki Maki, Maki, antes no Maki, Maki, antes no Ah, vale, vale, vale Mira que me he dejado aquí ¿Una minigun, Maki, Maki? ¿Pero cómo dejas una minigun? Espera, espera Gente, gente, gente Me los cago con la minigun Dale, dale, Maki, dale, dale Espera Dale, dale, dale Me voy a romper su defensa, chicos Me la juego por el equipo Cuidado, cuidado Tenemos que ir todos a por uno Todos a por uno Vale, vale ¿Por cuál? Les flanqueo, les flanqueo, les flanqueo Me rompo todo Vale, vale, vale Ahí va Me han tirado una Me han escopeteado, eh Uno está casi muerto Podéis, podéis Se me ha ido un poco la pinta Me he vuelto loco, eh Con la minigun Con la minigun Con la minigun Revientalos a todos Voy, voy Estoy aquí Pero tengo solo 58 balas Cuarto, voy Ayúdales, ayúdales Haz fuego de cobertura Dispara a los malos ¿Pero dónde están? Maki, Maki Me tienes que revivir Que no lo veo armado Coge mi tarjeta Mi tarjeta está ahí Mi tarjeta está abajo Cógela y me revives Corre Mi tarjeta abajo a la derecha Maki, Maki, no No, uno de vida Uno de vida Mi tarjeta Coge mi tarjeta Corre, corre Cógela, cógela Ahí está, a la derecha Corre, cógela Y coge eso y sal volando Sal volando y me revives Corre, tú puedes Pilla eso Sal volando Muertos Muertos, muertos Buenísima, equipo Equipo unibro Vale, vale A revivir Está al lado Corre, revivir ya Rápido, rápido Tienes que revivir ya Maki, Maki Sal volando Maki, Maki Grande, Leandro Vale, Maki, Maki Ya, que no hay tiempo Siete segundos Y llega a la zona Maki, Maki Siete segundos Estoy reviviendo Al equipo Tenemos que llegar Tenemos que llegar Vamos, vamos, vamos Hay que pillar el loot Hay que pillar el loot Corre, corre, corre El loot Escuchadme Pillarlo todo Ya nos damos balas de todo Había mi escoba ¿Dónde está mi escoba? ¿La han pillado? Aquí hay de todo Voy, voy Estoy llegando Estoy llegando ¿Dónde, dónde? Mi escoba No está mi escoba Mi escoba Mi escoba ¿Dónde está? No, no, no Nada, no hay nada ¡Ah, Bajona! ¡Socorro! Corred, corred Corred, amigos Hay un coche aquí Hay un coche Me pillo un coche Me estoy muriendo ¿Qué? ¿Cómo que te he pillado un coche? ¿Hay enemigos? No, que me he pillado un coche Que me estoy muriendo Ya lo digo Que me he pillado un Lamborghini Pesado Pero hay una fresa No voy a poder estar No, no, hay una tirolina Subid a la tirolina Corred, a la tirolina, equipo Vamos a por los 2000 likes Para poder ganar Me estoy muriendo Makimaki, no Makimaki, que no vas a conseguir la skin Makimaki, ven, ven Makimaki Makimaki No le puedo revivir No le puedo revivir No, pero Makimaki El peor enemigo de Makimaki Es la tormenta No le podemos revivir Porque no tengo vida Igual puede revivirle Gery, eh Gery, igual puede Yo puedo intentarlo Gery, por aquí Ah Gery, por aquí Pero Lo que no puede ser Lo que no puede ser Es que Gery, construye una rampa o algo Escuchadme Que no muera Gery también Porque si no estamos en problemas No, no, no Yo ahora voy a morir Dentro de poco No Me estoy tomando un botiquín Ah, vale, vale No No te da tiempo No te da tiempo No No Pero, ¿qué hacéis? ¿Os habéis matado a los dos? Pero no puedo creer No me lo puedo creer Es que quita de cinco en cinco No puedo Tienes algo de curas Igual puedo intentar ir a por ellos Que yo no No tengo nada No tengo nada No tengo nada Sálvate tú No me lo puedo creer Makimaki se ha muerto el solo Por la tormenta Y Gery se ha muerto Por intentar revivir a Makimaki Madre mía, Chad Yo creo que necesitamos dos mil likes Para conseguir este reto Bueno, eh Quedan cinco Vamos a intentar Tigerton y yo ¿Las tarjetas? ¿Las tarjetas? Ya, pero es que Si vamos hasta ahí Morimos por el camino Es imposible Es imposible Pero que no tenemos No tenemos tarjetas Makimaki Ha sido un lío espectacular Y da de cinco en cinco Es una locura ahora No me lo puedo creer No me lo puedo creer No podía salir Makimaki Makimaki literalmente Su peor enemigo Es la La tormenta Y dice Makimaki no le sabe nada Tiene dos meses Ya, ya, total Bueno, eh Escúchame, Tiger Tenemos que ir muy unidos Porque no tenemos nada No tenemos Nada, literalmente No tenemos más Queda poca gente realmente Podemos ¿Tienes cohetes? ¿Tienes cohetes, Makimaki? Digo, Makimaki Tiger Sí, tengo tres Tengo tres Ahora me das Ahora me das Pero vamos, vamos, vamos Ahí va Concentración Madre mía Me ha dado pena Gary, eh Que he intentado salvarle Ha perdido la vida Por el camino Muy buenos amigos Ay, Tequendo Vale, vale Hay que avanzar Vamos aquí, vamos aquí Ven, ven, ven Tenía que sobrevivir Makimaki Tequendo ¿Qué persona puede pasar Por un shooter azul Y lo ha dejado? Está loco Claro, porque ahora somos dos Y tenemos que llevar muchas curas Y tenemos que llevar cosas de cerca Y nos tenemos que enfrentar a los últimos ¿Cuántos equipos quedan? Quedan tres equipos Vale, dale, dale Mira, la skin que lleva Tiger Son Makimaki Para que lo sepas Es una skin de Otaku ¿Qué es? ¿Es una tienda o un pueblo? Otaku La gente en el chat me preguntaba Tequendo ¿Qué es eso de Otaku? Es alguien que juega mucho Muy bueno Y no se ducha Lleva skin de Otaku Porque Otaku no es A Makimaki le falta lo de ser bueno Porque no se ducha Hombre, no se ducha Porque es un pez No le hace falta Vive en el agua Vive en el agua Claro, los peces no se duchan Tiger son Tiger son Tiger son Vamos a convertirnos En bolas sombra Escúchame, Tiger Vamos a convertirnos En bolas sombra Y vamos a ir a ver Si encontramos gente Y quedan tres, ¿eh? Quedan tres Vale, queda un equipo Queda un equipo Tú y yo contra tres Tenemos que ir a por ellos Corre, corre Conviértete, conviértete Vamos, vamos, vamos Silencio Es casi igual Hola Liam, Liam Marcial ¿Qué tal? Yo creo que si llegamos a dos mil likes Podemos ganar, ¿eh? Pero depende del equipo Te queden dos No se distingue Maki, Maki Dos mil likes Tienes que hacer campaña Para llegar a dos mil likes Igual podemos ganar, ¿eh? Voy a servir A mis amigos los peces Chicos Están aquí, están aquí Hay una, a ver, a por el unicornio Matamos a uno y ya está Matamos a este Corre, corre, corre Espérate, espérate Ven, ven, ven Llego por ahí Está solo, está solo Está solo, está solo Corre, corre, corre Cuidado, tiran granadas Tiran granadas Al botón de disparar Cuidado, que ha venido un tío Que ha pegado aquí ¿Uno muerto? ¿Uno? Me he cargado uno, me he cargado uno Aquí no sé si hay un mandaloriano O no sé si es este Me he cargado uno, me he cargado uno, me he cargado uno ¿Dónde está? Vale, vale, vale Estoy bien, estoy bien, estoy bien Hay otro ahí en la casa Vale, vale Tygares, que no te maten, que no te maten Tygares, hay que unirse, hay que unirse Equipo unido Like y ganamos, ¿eh? Tygares, hay que unirse, hay que unirse Equipo unido Tygares ha jodido Lo tengo aquí, lo tengo aquí Voy, voy, subo, subo, subo Escoba, escoba ¿Qué ha hecho? Escoba, escoba, escoba Estoy con él, estoy con él Le sigo, le sigo, le sigo Tygares, que te van a tirar, Tygares Que te van a tirar ahí Vale, voy a poner otra vez Está aquí La voy a curarme primero Sí, 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 ahí, ahí La voy a curarme primero Que voy con poca vida Está ahí, todo tuyo, todo tuyo Es muy escurrito Está una bala, está una bala ¿Dónde, dónde, dónde? Ahora, a una bala no A una bala no estaba A una bala no estaba No, a una bala grande Dios, qué pesado este Es el poni Aguanta, aguanta El poni maquiavélico Los poni son peor que la tormenta Te vendo No te mola esto, recargao ¿Por qué? Le doy ¡Tiger, dale! ¡Me lo he cargado, me lo he cargado! ¡Oh! Solo queda uno, Tiger Solo queda uno ¡Tiger, dale! ¡Tiger, dale! ¡Tiger, dónde está! ¡Tiger, qué está pasando! ¿A dónde vida? ¿A dónde vida? Ha salido volando Tiger, está en el aire Está en el aire ¡Dispárale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Está una bala, Tiger! ¡Está una bala! ¡Llega por él, llega por él! ¡2.000 likes y me dais al poni! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Hemos cargado, sí! ¡Maki, Maki no estaba vivo! ¡Likes! Pero Maki, Maki no estaba vivo Así que no hemos conseguido el reto Continúa el cronómetro La cuenta atrás no se detiene No regalamos skin aún Porque Maki, Maki No ha llegado a la final ¡Ay, casi! Buena, buena Vamos a por otra partida, chicos Tenemos que conseguir ganar Y que Maki, Maki Este vivo hasta el final Para los que hayáis entrado ahora El reto es ese Que lleguemos con Maki, Maki Vivos a la victoria magistral Para regalar esa skin ¡Dios! Al final sea así Yo me tengo que esconder En unos arbustos, eh A mí me matan Bueno, nadie ha dicho Que no puedas hacer esto Tú te coges unas paredes metálicas Te construyes una casita Y nadie te molesta Dios, es que yo me he asustado Porque empieza a fallar balas Y digo, no lo mato O sea, literalmente He dado un escopetazo Le he dado un esquepetazo de 22 No le he dado más Se ha puesto nervioso, eh Tiger se ha puesto nervioso Ya, la presión La presión me ha podido Muy buena, chicos Muy buena, muy buena Muy buena Vamos a por otra, chicos GG, gracias a todos Gracias a todos los miembros Marcela, Ana Leonardo, Yago, Isaac Gracias a todos, chicos Grandes Estefano Minigoral Oye, no empieza, eh No sé si tenemos que ir al lobby Ah, no, ya va, ya va Ah, no, volviendo a la sala Me pone, volviendo a la sala Me pone Vamos a la sala Vamos a la sala Vale, vale, vale Es que somos tan buenos Que nos echa la sala, eh Necesitan Necesitan que descansemos Nos tenemos un momento de relax Estamos a tope Vale, falta Tigerson Falta Tigerson Sí, Paquito, sí Vale, Tigerson, sal, Tiger Tigerson Tigerson ¿Dónde está Tigerson? Tigerson Vale, le doy a listo Todo está listo Escúchame Escúchame, creo que se me ha salido ¿Por qué? Estamos en el lobby Estamos en el lobby Tigerson Estás aquí ¿Seguro? Estás en el lobby, tú Te vemos en el lobby Se me ha gracia ¿No te va? Sí, se ha puesto en el lobby ¿Dónde estás? ¿Te funciona o no? Creo que se me ha graciaado ¿Cómo que crees? No, se me ha quedado parado esto Bueno, pues reinicia Reinicia, te esperamos Mientras voy a saludar A los nuevos suscriptores Chicos, mientras reinicia Tiger Voy a saludaros Que suscriban ahora mismo al canal Si no estás suscrito Y quieres que te salude Ahora mismo en directo Suscríbete allá abajo Como estos de aquí Como Yuley, sí Alex Gregorio Joana Martín Juan Carlos Virox Y Federico Gutiérrez Gracias por suscribiros Chicos Bienvenidos al equipo Tequendo Si tú ahora mismo Estás viéndome en pantalla Y no estás suscrito Hay un botón rojo Abajo de mi careto Que pone suscribirse Le das Estás suscrito Aparecerás por aquí Y te saludaré Let's go Grande, Maki Maki Buenísima Tiger ha reiniciado ¿Qué estás haciendo? Está reiniciando Creo Estoy reiniciando Vale Le he expulsado Le he expulsado Le he expulsado Vale, le he expulsado Le he expulsado Tigerson ha sido expulsado del grupo Tigerson ha sido expulsado del grupo Exacto Tigerson, Tigretón Tigerson Luego al final del directo Si conseguimos el reto Hacemos juego del calamar Si queréis Chicos Con vosotros Con Suscriptores Vamos a revisar la tienda Mientras Entra Tiger Chicos Tengo una duda ¿Qué hago con esta skin? ¿Me la compro o no? El Batman que ríe ¿Qué pensáis, chicos? Leonardo Estoy jugando con mis amigos ¿Cómo lo veis? Chat ¿Qué opináis? Batman que ríe Sí, Batman que ríe No Mientras Un saludo Para los nuevos suscriptores Miron Carlos Rivera Mónica Di María Manuel Eduardo Ayan Popart José Torres Y Rosy Mora Muchas gracias por suscribiros, chicos Bienvenidos ¿Qué hacemos, chicos? Tiger, ¿cómo lo llevas? Estoy ahí Estoy ahí Espérate, eh Ana dice no No Tiger, se está traseado Porque no está suscrito A Tequendo y a Maki Maki Sí, está suscrito A Maki Maki Hay que suscribirse también, chicos El canal de Maki 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 Los deberes de Tequendo Maki Maki en su canal Hace los deberes de Tequendo El profesor Sí En el colegio de Forbita Tequendo, es muy difícil Exacto Pronto tenemos que hacer Otro escape room, eh Que hace tiempo que no hacemos Podríamos hacer uno un día Con Gary y con Tiger Son Sí Estos amigos lo hacen muy bien, eh Este fan no dice sí No sé ¿Qué os parece a vosotros? Gary, Tiger La skin del que se ríe A mí me parece bien Ah Está guapa, eh Pero a mí es que no me parece un Batman Eso Tequendo Ya Me parece más un Joker Sí, lo he visto Mini Goral Lo he leído, lo he leído Él ha dado un veneno del Joker O algo, eh Hola Hola, 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 hola Mini Goral Mini Goral se ha suscrito antes Y ha dicho Buu, feliz Halloween Haz un directo aunque sea con Funkos Adiós y con amor, Mini Mini Goral Eres un grande Te queremos No puedo hacer ya directos en Twitch Me han No me dejan No me lo permite Twitch Porque como hago directos en YouTube No me permiten hacer directos en Twitch Así que desgraciadamente No puedo Literalmente Twitch me lo ha prohibido Me dijo que tenía que elegir entre YouTube y Twitch Y yo soy YouTuber Esta es mi casa Así que aquí me quedo Pero igualmente Gracias Mini Goral Un fuerte abrazo Te queremos Y me da gracia también verte por aquí ¿Ya está, Tiger? No, no Estoy entrando Estoy entrando No os preocupes Tiger es mal Yo solo digo Makimaki Te voy a decir una cosa Este tiempo En el que Tiger está entrando Lo estás perdiendo De tiempo de reto De conseguir una skin, eh No, no Ese tiempo no es mío Es de él Que yo lo he revivido El cronómetro no se para Ah, trampotroleador Trigerson Chicos, ¿y qué os parecen las skins de Resident Evil? Ponedmelo Resident sí, Resident no A mí la de la chica me gusta bastante, la verdad ¿A vosotros qué os parecen? Hasta no, ¿qué ha pasado? ¿Ya está o no? ¿Le invitamos? ¿Ya está? No, si me voy a salir ¿Qué? ¿Ese tío qué le pasa? Tiger son ¿Tienes algún programa más abierto o algo? A lo mejor tienes que cerrar otro programa o algo Y puedes entrar Sí, sí Tenía esto que me ocupaba mucho espacio Claro, es que tenía puesto el programa Para deformarse la cara de memes Y claro A ver Que se está iniciando esto ya, hombre Resident no A mí la de Resident ¡Oh! Espérate que se me había olvidado ¿Qué hay las skins de los zombies? Buah, Geiri Necesito que me hagas un análisis de los zombies Los héroes caídos, Maki, Maki ¿Qué os parecen estas skins? Son muy raros eso Vamos a analizar, vamos a analizar ¿Qué os parecen las skins de los zombies? Chat, ¿qué hacemos? ¿Zombies, superhéroes sí o zombies, superhéroes no? Yo la de los superhéroes normales Las tengo y son espectaculares Que es como la skin que lleva ahora mismo Nuestro amigo Tiger son Pero estas no sé qué hacer ¿Qué os parece? A ver, es que tienen caras un poco tétricas ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿A quién son? Dinamo desolada Intrigadora inhumana ¿Qué superhéroes son? ¿Te quedo? ¿Qué te parece a ti de Geiri? A ver, a mí me gusta mucho la de Grisabel Que me la he pillado Que está espectacular De las mejores skins que han sacado en mucho tiempo Me gusta mucho Me la he pillado Me pillé la de la momia Porque también me parece muy chula Y muy graciosa Y muy así delgadita Y me parece también como que Puede ser buena para llevar en En competitivo Y... Y... También estoy flipando con la palomita gigante Magui, Magui ¿No te gusta más el palomitero gigante? ¿Para ti esa skin? Si ganas No, es que estoy viendo Porque yo quiero un disfraz de niño Pero mírala Se llama verdecito tridimensional Míralo, míralo Esa es la que quieres No ¿No quieres esa? No, yo quiero un disfraz de niño Para ir al cole De los niños también Un disfraz de niño ¿Quieres la babayaga? No, esa no Esa es una babayaga, no Esa vieja ¿Cuál quieres? Yo quiero un comerciante de diamantes Es un disfraz de niño ¿No quieres a Paula Treides? ¿Quieres a Paula Treides? ¿Paula Treides o a Chani? ¿No te gusta Chani? ¿Chani? No deja que ver Chicos, dejadme en los comentarios Si os gusta Chani a vosotros O Paula Treides ¿Para invitarme a Chani? ¿Dónde están? Para invitarme a Macacos Ah, o sea que quiere este Makimaki quiere esta skin, chicos ¿Está loco? Makimaki quiere la skin de... ¿Qué quiere? Invitarme a Macaquillo ¿Qué os parece que Makimaki Quiera esta skin? Me parece una auténtica locura ¿Eh? Un disfraz de niño Tejando Pero esto no es un disfraz de niño Esto es un señor de la bolsa Con el traje roto No, es un disfraz de niño Es el de Stonks Madre mía ¿Me puedes invitar, por favor? Nadie invita a Taigera Nadie le hace ni caso Invitando, invitando Se nos había olvidado Vale, chicos Somos dos mil Más de dos mil personas en directo Vamos a por los dos mil likes Recuerdo el reto Tenemos un temporizador Si conseguimos ganar una partida Con Makimaki vivo Antes de que acabe El temporizador Regalaré una skin Venga, venga, venga ¿Habéis invitado? Sí, yo te he invitado Sí No me aparece No sé por qué Te estoy invitando Invítale, invítale, invítale La invitación no me aparece Invítale tú, Gary Toma, te he invitado para él Invitado, invitado, invitado Pero si yo le he invitado de amigo Y no quiere ser mi amigo Tequendo ¿Cómo que no? ¿No te ha caído bien Makimaki, Tigerson? ¿Cómo que no? Sí, yo ya estoy No me sale Eh Creo que se ha bocado el formite A mí no me dejan tener muchos amigos Porque mi mamá me vigila Pero Tigerson sí Porque lo conozco Tigerson De Tequendo Tigretón Los amigos de Tequendo Son amigos de Makimaki Sí Espérate Reinicio otra vez, chicos Pero ¿qué pasa? Escúchame, escúchame Algo le tiene que estar pasando A este tío Tienes que tener Cierra todos los programas De ordenador Cierra todo Solo deja abierto el fornite Y el discord No ha vuelto Ya está, ya está Fornite y discord Solo Madre mía El Tigretón Que la tormenta Tequendo Me está quitando más tiempo Ya, ya, ya Oye, chicos Y no me habéis dicho La skin de Siniestro ¿Qué os parece? A mí me parece También muy chula, eh Sobre todo con el pijama náutico Makimaki ¿La has visto? ¿Qué dice Siniestro náutico? Con la skin de pijama náutico Está chula, eh Yo no sé No sé dónde Esas cosas tan raras Oh, mira Está en la segunda línea Creo En la tercera No, segunda línea De la tienda Makimaki ¿Qué? Chat, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta? Ah, Siniestro Uy, se va el pijama ese Claro, ese no te gusta ¿No prefieres ese? ¿Prefieres el niño ese de Stonks? No, porque ese es un niño Ese es un señor con un pijama Yo quiero un disfraz de niño Tequendo Pero que el de Stonks Ahora, ahora sí Este no es un niño Este es un calvillo Dios, pero ¡Qué barba y todo! ¡Anda ya! Venga, va Ya está Tegerson Vamos a darle listo ¡Let's go! No, Leonardo Otro día No te preocupes Enhorabuena Paquito ha sacado un 8,8 Un 9,8 En su examen de historia Enhorabuena, Paquito ¡Bravo! Bien, Paquito Yo quiero ir a un colegio de esos Tequendo Que tú me suspendes Maki, Maki no tiene examen de historia Tiene examen de Fornite Examen de Parkour Examen de Victoria Magistral Examen de Minigun Examen de Sniper Un poco de todo Madre mía Venga, va Quiero el baile El baile para empezar bien la partida Venga 3, 2, 1 Bailando con Tequendo Ah, buenísima, buenísima Otro día jugamos, Leonardo No te preocupes Otro día que juegue con miembros Vale, chicos ¿Estáis listos? Tenemos que conseguir ganar Con Maki Maki vivo, eh Podemos hacerlo Depende del equipo Tequendo Sigamos a los 1000 likes Yo no digo nada Vamos equipo Vale, el pico que me he puesto ahora me gusta Lo que llevo en la espada no me gusta tanto Recordadme que me lo quita la siguiente ¿Dónde está Gery? Sí, mira, mira mi mochila Los cereales Ah, Gery lleva los cereales Y lleva los cerealillos Además, esos me gustan mucho, eh Son los Yo voy a jugar al golf, mira Son los Lutiflake Mira No, que eso es comida de Pony De Gendo No lo comas eso Mira, ya voy a jugar al golf, chicos Oye, Tigerson se ha cambiado de skin Se ha puesto una bastante guapa, eh Hay que decirlo, hay que decirlo Sí, sí, sí Aquí, aquí Vamos, vamos ya, vamos ya Un like para que consigamos ganar Equipo Tequendo Podemos hacerlo Y chicos, pero la skin de antes o la skin de ahora ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? La skin de ahora o la de antes Sí, dejadme en los comentarios Quién se ha pillado ya el libro del equipo Tequendo nuevo, eh ¿Quién lo tiene ya? ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el libro del equipo Tequendo? ¿Quién tiene el libro del equipo Tequendo nuevo? ¿Quién lo tiene? ¿Quién se lo ha pillado? ¿Quién se lo ha pedido ya? Un saludo para los suscriptores Black, Bian Ferrer, Aguirre, Mari, Wallowiz, Priscila, Les Dalarada y Darantube Gracias chicos, bienvenidos Vale, viene gente Viene gente, viene gente Viene mucha peña Vamos por esta zona creo, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde? Por la izquierda Por ahí ¡Ay, Dios mío, va aquí, va aquí! ¡Ah! Hay un señor aquí ¡Me voy, me voy corriendo! No, no, no Un zombie, un zombie, un zombie ¡Ah, me han matado! ¿Qué? ¿Por qué tienen escopetas? Sí, yo todavía no tengo nada ¿Cómo que te han matado? ¿Cómo te han matado? Ha caído en el hotel, Maki Maki ha caído en el hotel ¡Vente detrás mío! No, 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 no ¡Oh, Dios! Me habían dicho que Kyder se ha morido el primero Y ha muerto a Vaginanti Tengo splash, Gery, Gery Tengo splash Voy, voy, voy con vosotros ¿Muerda? Escaneo, escaneo Voy, voy, voy Debe estar pensando en campeonato Concentración Concentración Ya ves Sí, se ha salido la partida Vale, silencio, silencio Venid, venid, venid No, pero espérate a que me cure No me he dado cuenta, tío No había tiempo Venga, vamos, va Vienen, vienen, vienen Vale, tenemos tiempo, eh Pero hay que ir como un equipo unido Cuidado Vale, vamos a por Maki Igual, cogemos una camioneta Subid, 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 subid Ay, Dios mío Vale, fijaos, fijaos Si viene gente, a tope Tú sigue, tú sigue Subí, ahora subí Me quedan sin balas Ves a por Maki Ves a por Maki Son otakus, son otakus La puerta Son otakus, cuidado, cuidado Son otakus Entra por detrás, la puerta de atrás Una escoba, Tekendo ¿La escoba? La Limbus 3000 Suba por Maki ¿Dónde está? La Limbus 3000 No, pero no lo que ves No lo que ves Este tío está loco ¿Qué va todo? Hay que liberarla a la Luciérnaga Muy bien, Tekendo Vale, estamos bien, estamos bien Concentración, eh, cuidado Ay, Maki, no te puedo coger ¿Por qué? Porque está tordiendo Ya, me he rayado, me he rayado Lo siento Me he motivado Lo tenemos, lo tenemos Corre, corre, corre Que se quema, que se quema Le podemos revivir Le podemos revivir ahora Dios Está todo súper incendiado, eh Espectacular Escúchame, tenemos que ir todos juntos A revivirle Siempre dice que soy yo Y es él el que lo quema todo Eh, acaban de revivir, acaban de revivir ellos No me lo puedo creer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A otro Maki, Mami Mira, están ahí Están ahí Se han metido en la casa Por el caja Vinny, Vinny, mira Por el caja Mira, por este, por este A fondo Sí, está a la derecha ¿Es un indio eso o qué? Muerto Muerto uno Otro uno de vida, eh ¿Eso qué es? ¿Un indio? ¿Muerto otro? No, no Buena, buena, buena Revienta esto Que estoy reventadísimo de vida ¿Dónde estáis? Voy al high, voy al high No, tío Cuidado, cuidado Los tienes marcados, eh, Gery Me lo he cargado Queda uno, queda uno, queda uno No lo veo, no lo veo No me quedan balas de escopeta Voy, Gery, Gery, voy Cuídate, un momento Aguanta, Gery, aguanta ¡Uh! Gery, aguanta Qué pesado, ¿no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está guay, muerto, venga Buenísima, buenísima Let's go, equipo de Kendo Vámonos Eso se merece un like, eh, chicos Hemos barrido parque placentero También hay que decir que ¿Cómo? 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 ¿Qué? No, la playa ¿Qué es lo? ¿Cómo que parque placentero? Costa creyente Hemos barrido Costa creyente También hay que decir que Maki Maki Yo creo que lo ha hecho Adred, eh Ha caído Al tío Se ha dejado que le vuele en la mocha Para estar tranquilo Cuando no quede nadie, eh También lo digo No te entiendo, no Que me ha asustado mucho Grande, Ana Venga, ya está vivo Ir a lootear Que han dejado por ahí Mats Venga, venga, venga Madre mía, chicos Estos tíos ¡Eh! Creo que es un streamer sniper, eh Vale, cúrate, Gerson Si cubres, cúrate, Gerson Si me cubres, cúrate, Gerson Cúbreme, cúbreme Distréelo, distréelo Creo que es un streamer sniper, eh Creo que ha venido solo Si no hay nadie más Me dirás tú Pero, coño, hay un trilleniper De esos trenes ¿Dónde han salido? A ver, te revivo, Maki Maki Te revivo Espérate, espérate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate No seas loco Te revivo a ti, Maki Maki Cúrate primero Tú, tú, tiene aim Nah, esto lleva hacks Lleva hacks Lleva hacks Lleva hacks ¿Tú lo has visto, tío? Voy a quitar la cámara, chicos Porque estoy convencido De que es un streamer sniper, ¿vale? Entonces, si nos mata Eh, no lo quiero enseñar, obviamente Si salimos vivos Pues nada, lo pondré, ¿vale? Eh, la persona Que está haciendo este streamer sniper Porque estoy convencido Que es streamer sniper Porque ha venido él solo Es streamer sniper Sí, con hacks Nada Vale Vale, un momento Quiero decir algo, chicos Esto me lo tomo muy en serio, ¿vale? Que sepáis que la persona Que acaba de hacernos streamer sniper Va a ser denunciada Y baneada Le van a eliminar la cuenta Va a perder todas sus skins Y van a geolocalizar La IP de su casa Y no podrá volver a jugar al fornite Desde su internet De su casa, ¿vale? Jamás Va a poder volver A jugar a fornite ¿Vale? Que lo sepáis Lo digo para que se os vayan las ganas De hacer streamer sniper ¿Vale? Porque probablemente Hacía streamer sniper Y además tenía hacks Porque ha hecho Literalmente headshots Todos los tiros que ha hecho Que lo estaba viendo yo ahora Han sido headshots ¿Vale? Todos, todos, eh ¿Cómo se llama? Así que Tranquilo, ya está Ya lo he reportado Este chico Va a perder su cuenta Todas las skins Y no va a poder jugar Nunca más a fornite Desde su casa O sea, literalmente Sus padres van a tener Que comprar una casa nueva Si quiere jugar a fornite O sea, imaginaos Resumen Este tío no va a jugar En su vida al fornite ¿Vale? Que lo sepáis Que lo sepáis O sea, ha venido en coche Adrede él solo Desde no sabemos dónde Y ahora, mira Ha vuelto a coger el coche Y se está yendo a otra punta O sea, que Ha venido con un amigo Ha venido con un amigo Mira, streamer sniper O sea, seguro, seguro Está No, 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 no Fuera, fuera No, no, no Está fuera Este tío está eliminado ya Está cancelado Que lo sepáis No pasa nada, eh No pasa nada Ya está Ha sido un pequeño momento De seriedad Pero ya está No pasa nada Estamos bien Lo hemos hecho muy bien En la playa Vamos a por otra partida Vamos con los 2000 likes Y vamos a ganar la siguiente Vamos a salir al lobby Porque creo que si no No funciona, chicos Salir al lobby Salir al lobby Que si creo que no Que si No creo que no van Vale, vale, vamos No lo quiero enseñar Mateo Porque no quiero En plan que el tío No quiero hacerle propaganda Por así decirlo, ¿vale? Porque el tío se creerá muy guay De oh, he matado a un youtuber Y le he matado en directo No quiero enseñarle Porque esa persona Es alguien miserable Alguien que no tiene vida Alguien que en Su vida es muy triste Y lo único que quiere hacer Es fastidiar a los demás Pues yo lo siento Pero con las malas personas Y la mala gente Paso Así que aquí estamos de nuevo Ya estamos aquí otra vez Toca la trompeta Dice Pacito Vamos a tocar la trompeta Ya estamos aquí Vale, va Listos, listos, listos Tiger, por favor Oye, no tenéis todos el pez Igual molaría que fueseis Tres peces Siendo guardaespaldas De un midas, ¿eh? No tengo pez Tequendo No tengo el pase de batalla Pero ¿cómo puede ser Que Tigerson No tenga el pase de batalla? Vaya monkey, tío Vaya monkey Ah, Trigerson Por eso se te bloquea Chicos Vale Si ahora mismo En la siguiente partida Se hace Un miembro magistral nuevo Le regalo El pase A Tigerson ¿Qué os parece? Básicamente Básicamente El nuevo miembro magistral Estará patrocinando El pase de batalla A Tigerson Depende de alguno De vosotros Si alguien Se hace miembro magistral En la próxima partida Le agrego Como amigo Obviamente Porque agrego A todos los miembros magistrales Podrá jugar con nosotros Cuando juguemos con miembros Y será el patrocinador Del pase de batalla De Tigerson Ya le he dicho Dios Mira Mira que Ultis más raro Me he puesto Miradme Mirad como he vestido Miradme Miradme Mira Mira en la espalda El cubo Cubin Es cubo 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 Por detrás Y Mocadillo de atún Y ahora mirad Mirad Que me escapo Que me escapo Venga chicos Podemos ganar En concentración Vamos a jugar bien A tope ¿Dónde caemos? A ver dónde dice el chat ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Sitio nuevo Sitio diferente Un sitio diferente Un sitio juguetón ¿Dónde queréis? Vamos al medio Al medio Va a la locura La locura Vamos a la convergencia A la locura Grande Ana Makimaki no le gusta este sitio Porque el otro día Estuvimos haciendo un reto Aquí él y yo ¿Quién lo ha visto el reto? Solo cubo Solo ciudad cubo challenge Ocho millones de leaks Y lo repito Ocho millones de leaks Dice Vale Escuchadme Hay que caer en un arma Si no estamos perdidos Lo peor de este sitio Es que no hay mats No hay mats ¿Sabéis? Rico Es muy difícil Y hay que coger armas Enseguida de lejos Yo no he venido aún No lo tengo ni de bloquear En el mapa ¿En serio? Ay Dios mío Que me ha dado algo aquí Si hay rebotas Por los suelos Vale Caído arriba Si veis a alguien Le disparáis Vale Tengo mini Tengo mini Esto ha cambiado Ha crecido esto Ha crecido Dame, dame Antes no era así Sí, sí Se ha hundido Antes no era así La cosa amarilla Estaba más arriba Lol En serio En serio Mira, mira, mira La ciudad cúbica Espectacular Hay gente Hay gente ¿Qué está pasando? Yo le he pegado a uno Yo le he pegado a uno No me asustéis Hay que unirse Hay que unirse Hay que unirse Equipo unido Nunca será vencido Está por ahí Está por ahí Hay que ir a por él Hay que ir a por él Ay, me he caído Vamos, vamos, vamos No, no te escondas Maki Maki Le quedan Una hora y quince minutos Para regalar la skin Pero tenemos que ganar Con Maki Maki Recuerdo el reto Hombre, esforzados Que nos están esforzando Te quedo ¿Habéis oído, chicos Lo que os dice Maki Maki? No, no creo Nosotros ya hemos ganado una Es verdad También en defensa de Maki Maki He de decir Que si Maki Maki No se hubiera revivido No hubiéramos podido ganar Eso es verdad Eso es verdad Bien, Maki Maki Esa furgoneta es mía Y la he usado para ello Ana dice ¿Qué es eso de arriba De la bola amarilla? Eso es la mala final Que está ahí metida No sé por qué Hay una llama, chicos ¿Esta vez es de verdad Maki Maki O lo has soñado? No, aquí Mírala Ahí Es verdad Sí que llama Por ella Se va, se va A tope No puedo encerrarla Nos ha construido La tenéis Se ha desmayado Bueno, yo me voy de aquí Aquí ya no hay nada O sea, no veo nada de luz Corre, corre Pétala, pétala, pétala O sea Os la con Gente ¿Dónde, dónde, dónde? Me voy, me voy Volando Hombre, claro, claro Hay que unirse, chicos Hay que unirse Aquí hay problemas Yo, yo, yo Cuidado 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 que hay gente Hay gente por aquí Cuidado Hay gente aquí Hay gente aquí ¿Dónde? Me disparan Tequendo Están a puros Vamos para allá Tequendo Venido, venido No Muerto, muerto, muerto Pero estoy a un toque Uy, mamá Qué timita ¿Alguien tiene curaciones? Que me he quedado un poco A un toquecito No tengo nada Tequendo, no tengo nada Tranqui, ya Go a tope con el torneo Eh, dame, dame Maki, Maki Ven, ven aquí Ven, corre Voy, voy, voy Pero a todos, a todos A todos Que nos da vida a todos Espérate, me tomo vendas Nos da vida a todos Vale, vale Nos da velocidad También, nos da mega velocidad Nos da mega velocidad Y deberíamos irnos ya de aquí Que aquí no hay nada de materiales Y nos estamos pillando Espera, espera Que venga Tiger Que venga Tiger Tigresón Tigresón, ven aquí Tigresón Tigresón, venga Venga, ponedos ahí Que os fue una lucha Eh, ye, 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 ye Uh, uh Toma, toma más cosas Venga con estas cosas Oh, gracias, gracias, gracias A tope de Power Hola, caña Qué chula Me la llevo Vale, yo creo que ahora Tenemos que ir de ahí Vámonos de ahí ya, chicos Que aquí ya no hay nada Oye, ¿alguien ha pillado Muchos materiales de la llama Y me puede dar un poquito? Maki, Maki Los tiene todos Maki, Maki Ven, tengo cientos de todos Dame un poquito, Maki, Maki Hay que compartir Toma, toma, Maki Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eh, mira Eh, eh Dámelo, dámelo Dame la escopeta Mi escopeta Muy bien Muy bien, muy bien, Maki, Maki Gracias, gracias Vamos, vamos, vamos Vale, chicos Vamos por aquí Vamos a ver si no ha venido gente por aquí Looteamos Claro, por los splashes que nos hemos puesto En splashes de velocidad también No, no, no Vale, a tope de power, chicos A ver si llegamos a dos mil likes ¿Cuántos likes tenemos? Chat Ponerme en el chat ¿Cuántos likes tenemos? Vale, pues a veces que podemos lootear esto, eh Eh, un fantasma, un fantasma ¿Dónde? ¡Qué miedo! No ¿Dónde? Se ha ido, se ha ido Está por ahí Está por ahí Vale, vale Botiquín Pida el botiquín, Maki, Maki Pida el botiquín Maki, Maki Romper las paredes de esto No da nada de piedra O es que querías destruirlo todo Mira, lo rompemos y lo tiramos todo ¿Quieres ver cómo lo tiramos todo? Mira, ven, ven, ven Falta la escalera La escalera y se cae todo, eh Mira, 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 mira Arriba, mira, mira, arriba ¡Se desmontan! ¡Mira, mira cuántas cosas caen! ¡Se caen! ¡Parece una piñata! ¡Ah! ¡Un cumpleaños! ¡Sí, vamos! A mi Maki le gustan las piñatas ¡Holo! Hay que ir, tienes para hacer su fusil Maki, Maki Mira lo que tenemos por aquí Maki, Maki Mira lo que hay para ti aquí ¡Uy, espera! Pues tío esto que no lo quiero No, pero no me lo tires a mí No, no me sirve a mí De Gendo Pero espérate que hay alguien ¿Dónde? Pues Maki, Maki Si una nada os hay que tirarse a los malos Te las puedes quitar del inventario No hace falta que las tires Venga, va, va Ya está Ahora en cualquier momento viene gente Quiero que estéis a tope Escopeta azul si alguien quiere Dejo escopeta azul Yo llevo spas Yo me quedo la lila La azul para ti, Maki, Maki Que te gusta Me disparan, me disparan Me disparan Es un Maki, Maki Es un Maki, Maki Ya vamos Son Maki, Maki Me he cargado a uno Te quedo Son Maki, Maki Me está tirando bomba Eran Maki, Maki Eran tus amigos Llevo una aquí Te quedo Es muy bueno Os he salvado esta vez Eran 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 Tus amigos Chicos, recuerdo Que si hay alguno de vosotros Que quiera que le agargue como amigo Tiene que hacerse miembro magistral Y que además Si hace miembro magistral ahora Será el patrocinador Del pase de batalla De Tigerson ¿Qué son esos disparos? ¿Sois vosotros? Soy yo, soy yo Dios No me asustéis, eh Maki, Maki Mueve el culo ¿Puedes llevar eso? Vale Toma Toma Big potolo Big potolo Escúchame, escúchame Necesitamos Necesitamos cosas de movilidad No tenemos nada de movilidad Sí, yo tengo el lanzacohetes El lanzagranadas Para movilidad Para movilidad eso Y esto Que alguien pille esto Voy, voy Es que tengo un cohete Maki, Maki Tienes cohetes Dame cohetes Maki, Maki Tendrá muchos cohetes ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si le he dado 12 a Tequendo Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer la zona, chicos Venga, venga Vamos aquí Hay que ir a la mejor zona del mapa Que es esta Concentración Concentración, chicos Tenemos que ganar Este final va a estar épico Venga, va Tiene que conseguir estar vivo hasta el final Maki, Maki Como si quiere esconderse en una esquina Maki, Maki tiene que llegar vivo al final Estamos con la cuenta atrás Tequendo es un otaku que no se baña Sí, bueno Vale, venid, venid Vamos a hacer el reto de puente Solo reto de puente tenemos que hacer otro día Ya me lo habéis pedido Se lo ha inventado Tiger Solo loot de puente challenge La gente en los comentarios me lo ha puesto En plan, sí, sí, sí Solo loot de puente Solo loot de puente Es que encontramos como Como unas cars o unas spas Encontramos ahí Sí, pero eso fue suerte Ahora no había nada Vale, vamos aquí Vamos aquí Yo creo que nos hacemos un fuerte ahí Es espectacular, ¿eh? Porque ahí está la zona para saltar O sea, que sería buenísimo caer ahí Vamos, vamos, vamos ¿Estáis activos? Piar match, piar match Dice Pequendo, dice Maki, Maki come algas O come sardinas Algas, hombre Sardinas no Que son mis primas Ya lo sabes, Paquito Esa era la pregunta de Paquito Maki, Maki Maki come algas Y se abriga con ellas Por fuera Vamos, vamos, vamos Vale, venid, venid Tenéis que ir más rápido Vais un poco lentos Qué bonita fila Hemos hecho Mirad, fila de pez Mirad el mapa Sí, vamos todos en fila india Pero hay que estar más cerca Estamos un poco alejados Sí, sí, cuidado Hay unos lobos locos He dejado aquí jamón de jabugo Pata negra, eh Porque oigo algo Sigo oyendo a alguien haciendo Por aquí hay gente, creo, eh Cuidado Sí O ha habido gente A lo mejor ahora no hay gente Pero ha habido gente Anteriormente Yo, yo, yo Perdón, mis click Vale, de momento Yo me quedaría aquí, eh Nos quedamos aquí dominando Vale, chicos Vamos a por los 2000 likes ¿Ya hemos llegado? Wow, Maki, Maki Hemos llegado a 2000 likes, eh Ya, ya me he quedado la skin Llegamos a 2000 likes Eh, están aquí Están aquí Vamos, Tiger Vamos, Tiger Vamos, Tiger Que estamos lejísimos Pero estáis construyendo un montón A mí me van a matar Corre, Tiger Corre, corre Ahora, espérate Que te mira Se ha ido, se ha ido, se ha ido volando Vamos Venga, venga, venga Tira, tira Esto, tiro, esto Ponte detrás, ponte detrás Corre, corre, corre A fondo Vale, tira Se ha quedado uno de vida, eh Se ha quedado uno de vida Madre mía Mateo, busca a alguien Para jugar en el chat Mateo es un crack Podéis jugar con él Es muy majo ¿De qué ha servido eso? A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Cómo vais? ¿Vais bien? No, no, era uno solo Le he dejado reventado Y se ha pirado A ver, Makimaki ¿Qué ha hecho? Muy bien, Makimaki Así me gusta Aprendiendo Voy con un hueco En el inventario Si tenéis algo que os sobre O algo que veáis por ahí Que merezca la pena O curaciones En lo que sea Definde Grande 2000 likes A tope Vamos, vamos, vamos ¿Estáis bien? ¿Todo bien? No hay nadie, ¿no? Por aquí ¿Todo bien? No, no, no Aún quedan 26 personas O sea que En cualquier momento van a venir Y tendremos que estar atentos Deberíamos juntarnos igual Deberíamos juntarnos Estamos demasiado tranquilos Vamos a construir un fuerte Ahí arriba Sí, sí, sí Vale, momento Construir fuerte Pero arriba, arriba O arriba ahí No, no Arriba, arriba No, arriba ahí Estamos en medio Eso Lo bueno de ahí Es que está el saltador Pero esta zona es más alta Ya, pero esta más a la derecha Esta más perdida Vale La hacemos donde Makimaki Lo que pasa es que Makimaki lo has hecho de madera Eso nos lo pueden incendiar fácilmente Cuando te construyes una base Militarizada Al final Hay que hacerlo con buen metal Yo no sé Tekendo Pero ¿sabes qué pasa? Que mi amigo Tekendo Me ha pedido materia de Y se lo he regalado todo Oye, Makimaki Una preguntita Bajo el agua ¿Hay perros? Porque estamos oyendo A un perro ladrar Son perros marinos Tekendo Son muy peligrosos Son muy peligrosos ¿Y quién viene? ¡Gente, gente! ¿Dónde, dónde, dónde? Muertos Que si no han hecho buenos Chicos ¡Eh, por atrás, por atrás! Me han reventado Me han reventado ¿Dónde está Tekendo? Nos cogen el high Nos cogen el high ¡Dios! Me faltan curas ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Me han matado, Gary! Tenemos que juntarnos, ¿eh? Se han ido, chicos ¿Pero quién dispara? ¡Tiger, no voy contigo! ¡Tiger, reíbeme! ¡Tiger, reíbeme, por favor! ¡Reíbele, reíbele! ¡Gerry, voy a buscarte! Voy, voy, voy Ya viene Tiger, ya viene Tiger Voy a cubrir, voy a cubrir Vale, no puede morir Makimaki Makimaki es la prioridad Es el hombre Es el rival más débil Tenemos que protegerle ¿Vida, vida, vida? ¿Minis? No, yo solo tengo minis No tengo vendas Alguien tiene... ¡Dámelo! ¿Dónde estás? ¡Aquí, me lo he puesto aquí! ¡Silencio! ¡Hay gente aquí! ¡Yo quiero Gotikin! ¡Yo quiero Gotikin! ¡Ah, no, no, no! Están viniendo, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Vamos, vámonos! ¡Un momento! ¡Cierra, cierra, cierra! Makimaki, vienen, vienen, vienen ¡Están aquí! ¡Un momento, un momento! ¡Un momento, tío! ¡Geri, entrate aquí, al hospital! ¡Me quedan cerrados, me quedan cerrados aquí! ¡Venga, yo estoy salvo, yo estoy salvo! ¡Me voy para atrás! ¡Cuidado! ¡No! ¡¿Qué ha pasado? ¡Me voy a esconder! ¡Dios, está todo el mundo ahí, chicos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Está todo el mundo ahí, eh! Nada, teníamos que habernos ido ¡No me lo creo, tío! ¡Lo he dicho, lo he dicho! ¡Ay, ay, ay! ¡No, nadie! ¡No se puede revivir! ¡Está ahí, lo he dicho! ¡Yo reíbo! ¡Cógenla de...! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Un momento! ¡Se puede revivir, creo, eh! ¡Se puede revivir! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Se puede revivir, se puede revivir! ¡Sí que puede! ¡Revíbelo, revíbelos! ¡Revíbelos, Tiger! ¡No puedo, no puedo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Sí! ¡Van a revivir ellos también! ¡Me ha dado en el aire! ¡Locudo! ¡Voy a revivir, Tekendo! ¡Cohetazo! ¡Falta la mía! ¡No tengo cohete, tío! ¡Ahí, ahí, ahí, a la derecha! ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer, reviven, tío! ¡Pero ellos no revivirán, entonces! ¿Te escondes y esperas? ¡Se ha venido todo el mundo! ¡Se ha juntado todo el mundo ahí, tío! ¡Uf! ¡Pero tienes que esperarte para revivir a la siguiente zona! ¡Sí, sí, tranquilo, tranquilo! ¡Ya mi tarjeta! ¡Ya, pero ahora no puedo! ¡Me tengo que quedar aquí, me tengo que quedar aquí ahora! ¡Dios mío, chicos! ¡Se ha cerrado la tormenta! ¡Se ha cerrado la zona! ¡Si pudieras ir a por la tarjeta de Tiger y venir! ¡Muy difícil, eh! Y revivir luego cuando esté todo cerrado Escúchame con la escoba, con la escoba rápido Haz de caso Ya sé que voy rápido, pero que si me ven me van a focusear Y luego me van a volver a... No puedo, no puedo ir, no puedo ir Tequendo, la pillas y revives, tío ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Tequendo, dale! ¡Dale, Tequendo, dale! ¡Dios mío! ¡Ah, que hay un tío ahí! ¡Qué guapo! ¡¿Qué os he dicho?! ¡¿Qué os he dicho?! ¡Me han deleteado en el aire! ¡Os he dicho! ¡No hay que hacer eso! ¡Este equipo me ha llevado a la ruina! ¡El equipo me ha llevado a la ruina! ¡Ah! Vamos al lobby Queda una hora, chicos, de reto Solo queda una hora para que podamos ganar la partida Y que se lleve la skin makimaki Lo veo muy complicado Porque los finales se nos están atragantando Hay que hacerse una base Hay que estar arriba Estábamos dispersos No estábamos concentrados Y ese ha sido nuestro fallo Porque teníamos de todo Materiales, armas, balas Teníamos que haber hecho una torre de cuatro pilares En lo más alto Y desde arriba ponerlo todo de metal Y desde ahí que no nos llega nadie No nos llega ningún enemigo Venga, todos al lobby Que vamos a por otra partida a ganar ¡Vamos, let's go! ¡Garri, salite al lobby, boludo! ¡Garri, boludo, al lobby! ¡Garri! Que si no, makimaki no va a dar tiempo Oye, pero... Me ha matado porque iba a salvarlo Porque era mi amigo y estaba en apuro Ya lo he visto, makimaki Nunca deja nadie atrás Es un buen samaritano ¡Oh, ya está aquí! ¡Listo! A tope, a tope ¡Listo, listo! ¡Garri, pecando! Estoy dándole, estoy dándole ¡Listo, listo, listo! Ya está, vamos allá, vamos allá Mientras se mete Voy a saludar a los nuevos suscriptores del canal ¡Uh! A ver quién se ha suscrito, chicos Simón, Alexis, Mandzuki, Familia Lozano Laura, Marcelo, Fran, Repi, Black Ya sabes que si quieres que te salude Suscríbete ahora abajo al botón de suscribirse Le das y estás suscrito Gracias a todos A ver si llegamos a 800.000 suscriptores Antes de que acabe el año Me haría mucha ilusión ¡Let's go! El escuadr argentino, dice Paquito Sí, sí, sí ¡Eh, Paquito, boludo! ¡Que somos los killers! ¿Pero dónde se ha aprendido tu argentino, makimaki? Che, porque yo, en los mares se habla de todo En los mares se habla de todo Los idiomas de la Tierra Lo ha aprendido de una medusa La medusa argentina ¡Buah! Voy ahora en blan rockero Voy en blan rockero, ¿eh? ¡Buah, guitarra guapa, te vendo! Te gusta, ¿eh? Sí, sí Un, dos, tres, cuatro, cinco Ah, sí, pensaba que era un bajo No, no, una guitarra, ¿eh? Guitarra eléctrica de las buenas, ¿eh? ¡Guapa, tú! Mira lo que hago ¡Uh, uh! Ahora sí que eres un rockero americano Espera que te sigo ¡Uh! A tope, amigos ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Ah, mi coche va más lento! ¡Están picando! ¡Vale, ahora estamos! Vale, tenemos que ganar, ¿eh? ¿Dónde vamos a ir? Estoy pensando aún ¡A dónde vamos! Chat, ¿dónde caemos, chat? ¿Dónde caemos, chat? Ponedlo en el chat ¿Dónde vamos, chicos? Ponedlo en el chat ¡No lo ponen, te vendo! Vamos aquí ¿Dónde? Vamos aquí, chicos Vamos aquí, chicos Vamos Vamos Un saludo a los nuevos suscriptores ¿Quién se suscribe? ¿Quién se suscribe? Vamos allá ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! Tigresón Tigresón Tigresón, tigresón, eh El nuevo nombre Tigresón Tigresón Pone tigresón ahí Tigresón Con acento en la S Muy raro, te vendo Vale, ya caigo, ¿eh? Ya caigo ¿Cómo vais? Llega gente, te vendo ¿Eh? Hay uno en la chimenea Y otro que va al lado tuyo A tu derecha, lo veo ¿Lo ves? No, no, no Me ha caído la telebit mal, eh Tú no hables tan cerca del micro Que te lo estás comiendo ¿Yo? Perdón, perdón Que me lo he tragado No, era tigresón también ¿Qué dices? Nos hemos tragado Estoy hablando igual con rato Ahora tiene que ser ventriloco ¡Qué calor! Voy a bajar un poco la voz Que habla muy alto este tío Es la primera vez que llego Y tengo un arma ya Muerto A ver Muerto, ¿quién? ¿Ya ha matado a uno? Sí ¿Qué dices? No, me he echado ¿Quién se está comiendo el micro? Dejad de comeros el micro Malditas alimañas ¿Quién ha sido? Un tío aquí Otro muerto Son los amigos de Maki Maki estos, ¿eh? Me lo he cargado Escaneo, 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 escaneo Venga, venga, venga Hay uno que está viniendo por allí Por el fondo, ¿lo veis? ¡Vamos! ¡Woohoo! No tenía materiales No ha podido cubrirse Perfecto Igual era un Maki Maki No sabía cubrirse Va, esta la ganamos, ¿eh? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Ha vuelto? ¿Cómo estás? Paquito dice No se coman el micro Bueno, en verdad Madreta sea No os comáis el micro Que os va a sentar mal Os va a dar una indigestión Ha quedado ahí acentuado, ¿eh? Venga, va, concentración, chicos Lutead rápido y nos movemos Tengo mi inicial que necesita Oye, el outfit que llevo Es bastante facherito, ¿eh? ¿Qué nota le ponéis chat? Me gusta, ¿eh? ¡Eh! Un perro Uno comiéndose el micro Pero, ¿qué está pasando En esta partida? Una partida animalada Muy bien, Maki, Maki Vas aprendiendo poco a poco Chicos, ¿cómo lo veis? ¿Crees que podemos conseguirlo? Nos quedan 54 minutos, ¿eh? Eso espero, eso espero, Maki, Maki Por tu bien ¿Qué pasa? ¿Hay gente? ¿Hay gente? Vale, todo bien Todo bien Todo bajo control Estamos looteando Bastante tranquilos Habrá que moverse en breves, ¿eh? Hombre, es ahora que moverse, chicos La zona está bastante lejos Tenemos que mover un poco El esqueleto Mejora la escopeta, ¿eh? Mejora la escopeta Yo quiero guardar el oro Porque luego tengo que hacer retos Con oro y no me queda oro Vale Vamos muy lejos, ¿eh? Va, va, va Ahora nos vamos Que Maki, Maki Si no puede morir en la tormenta Que nos conocemos Aquí hay un botiquín A mí no me cabe ¿Alguien puede? Yo, yo, yo Bueno, lo pillo, lo pillo Lo pillo y luego te doy Vale Vale, chicos Todo bien Todo bajo control Vale, todo en orden Todo guay Me gusta ¿Está tirando granadas? Maki, Maki ¿Qué está haciendo el Maki, Maki? Pinche Maki Toma, os tiro el botiquín Que no me cabe, chicos Vale, vale Yo llevo dos Lo he tirado volando Para allá Ahí va Madre mía Los zombies Cómo asustan, ¿eh? Que aparecen de la nada Y te asustan mucho Me cabe otro, ¿eh? Eso díselo en su canal Estefano No más Sí Encentración Maki, Maki No te oigo casi, ¿eh? ¿Te has puesto el micro lejos o qué? No, es que me tienen que salvar Pero estoy callado Vale, nada Dejo tres botiquines aquí, Maki Maki, píllalos Tres botiquines Tres Me llevo uno Puedo coger dos más Maki, Maki Se te oye muy bajito ¿Qué está pasando? Yo estoy igual Te quedo En el mismo sitio No me acuerdo Oye, ¿y si lo pongo? Que me ha bajado el volumen a mí Ah, es que Es verdad, me he equivocado ¡Ah! ¡La zona! ¡La zona! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Hay que volar! ¡Hay que volar! ¡Hay que volar! ¡Hay que volar! ¡No puedo! Y no se pueden dejar No dejéis botiquines ¡No dejéis botiquines! ¡Ah! ¡Vengo volando el primero! He dejado todos los botiquines tú ¡No! Aquí, aquí Venid aquí Venid a la torre En la torre podremos seguir volando ¡A la torre! ¡A la torre! ¡Maki, Maki a la torre! ¡A la torre! ¡Sí! ¡Maki, Maki a la torre! Es que nos creamos nosotros Solo los problemas ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Que me he caído de un árbol! ¡Dónde se entra la torre! ¡Ven, ven, ven! Nuevo miembro Jebeli Vélez Muchas gracias Bienvenida Jebeli Tequendopase Bienvenida Jebeli Vélez ¡Oh! Y Aner Echeverría Que ha renovado El Tequendopase Magistral Muchas gracias Aner Un fuerte abrazo Te queremos Grandísima Aner ¡Woohoo! Oye Dos buenas de momento De una han llegado dos Bueno, miembro nuevo Que ha sido Jebeli Y Renueva Aner Muchas gracias Aner Un abrazo Buscar un coche Aquí, aquí, aquí Tengo uno, tengo uno Tengo uno, tengo uno Venid, venid, venid Subis, subis, subis Corre el karma Que va a que Va, va, va Venid, 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 venid Corre Vale, vale ¿Quién falta? ¿Quién falta? Vale, vale Vale Vamos Parecemos Fast and Furious Toretto El otro Y el de la moto Madre mía La locura Madre mía Eh, quiero coger la Quiero coger la escoba Un momento Eh, pero puedes llevar Pigspotos Los no me caben Pílalos, pílalos, pílalos Que alguien los pille Voy, voy, voy Estoy yendo Te los tiro, te los tiro Toma Te los he tirado Te los he tirado Conduce, conduce Ah, me he chocado No te choques No os choquéis Vale, vale, vale Buena, buena, buena Te choquéis setas Estas setas O sea, estas lechugas Dan vida, eh Ah, pues a mí me falta vida, eh Porque ¡Ah! ¡Venga toda la fomenta! No, no, no La lechugina La lechugina Esta la devuelven Estupendo Ah, me he comido una Ya está Tengo noventa y siete Mira, pegando Perfecto, perfecto Vale, vamos con Cogemos los coches Y volvemos a ir en coche ¿No? ¿Para adelante o qué? Sí, sí, sí A ver, para que Para que Maki Maki Consiga el reto Y que ganemos Tenemos que ir muy juntos Y muy otakus, eh Claro, es que Estáis muy dispersos No sé qué os pasa Hay que unirse Hay un tío allí en un camión Pegando Cuidado, cuidado Nada No, no, no No te líes, Maki Maki ¡Sí! No Soy valiente Tenemos esto y esto, eh Esto y esto ¡No! Maki Maki, no Hay un tío De una chipeta pegando Maki Maki, no Big Potolo, Big Potolo No, no os separéis No os separéis Estoy yendo con Maki Maki Estoy yendo con Maki Maki Se ha ido, se ha ido el señor Se ha ido Madre mía, Maki Maki La que elías en un momento, eh, amigo De común a raro Esto he aprendido a hacerlo ya, eh Pegando ya ha aprendido a hacer las armas Muy bien, muy bien Mira, otra escobita aquí La Nimbus 8000 Maki Maki Otra potigorda Pero no os olvidéis Pero está bien llevar la Nimbus también, eh Eso, la escoba es la Nimbus de Harry Potter Ah, pues yo tengo una Aquí hay, aquí hay unos, unos flashes Aner dice Atentos lo que dice Aner, miembro Dice Era para el pase de Tiger Pero no lo he hecho antes Porque he tenido que cambiar la contraseña y todo Bueno Aner, qué buena Lo damos por válido, chat Lo damos por válido Aner, patrocinadora del pase No, no Ahora tiene que ser que gane yo también Hoy va Maki, Maki dice que no vale Que tenemos que ganar también la partida Hola, Vincent ¿Qué tal? Ay, Dios mío Chat, ¿qué os parece? ¿Qué os parece, chat? Hay un tío, vuela por él Tenéis cohetes, tenéis cohetes Tengo un lanzacohetes legendario Eh, dame, dame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma Toma, dos Hay gente por aquí Deberíamos ir a por ellos o algo Eh, le contrato Le contrato al Cuervo He contrato al Cuervo He contrato al Cuervo, chavales Tenemos un nuevo miembro en el equipo Yago necesita 3.000 likes para ganar el torneo Mucha suerte, Yago ¿Qué pasa, qué pasa? Maki, Maki, ¿pero dónde estás? Está lejísimo Le rushé Maki, Maki Madre mía Maki, Maki, tápate Me han hecho Han hecho bonos Han hecho bonos Maki, Maki, ¿pero qué has hecho? Porque estos son los de los contratos Son tres Miren dos más Voy a revivir a Maki, Maki Yo voy a revivir No, no Másarmos primero Estoy muy bueno, vosotros Cuidado Oye, me lo habéis dejado aquí al aire Muerta 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 ¿Dónde está? ¿Falta uno? No lo sé Oigo, oigo, oigo explosiones todo el rato Ah, claro Es el que Es el que he contratado Es el que he contratado Maki, 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 ¿qué ha pasado? Es el que he contratado Tigerson Tigerson, quieto Ahora, ahora Ah, no, la zona, la zona, la zona, la zona No, pero estoy quieto La zona No va, te quedo No va Que no me salva ¿Pero qué dices? Vale, vale, vale ¿Qué me estás salvando? ¿Qué está pasando, chicos? Ahora sí, ahora sí Madre mía La que nos ha liado Maki, Maki en un momento Oye Maki, que me da la zona Maki, que me da la zona Escuchadme, escuchadme El tío que El tío que he contratado El tío que he contratado Se ha vuelto loco Y ha reventado a todos, ¿eh? Es que lo he contratado Es nuestro amigo El del bazooka Es espectacular Míralo, míralo Es Corbus, es Corbus Sal de ahí, sal de ahí Que se muere Tomaos pociones y cosas Tomaos pociones y cosas Chavales, creo que es El mejor NPC de la historia, ¿eh? Madre mía El pavo iba a bazookazos Tengo splash, tengo splash Venid y tiro splash Venid, 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 venid Todos tenéis de esto, ¿no? Todos tenéis de esto Vale, venid, venid, venid Acercaos, acercaos, splash No Yo estoy a tope, me voy Me voy Te doy la mitad, te doy la mitad Hay que unirse, hay que unirse Que viene la zona Salid de ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Todos vamos en escoba, somos Harry Potter Grande, Aner, espero que te guste mucho Eres una crack Vale, vale, vale Concentración Vamos, 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 vamos Chicos, hay que estar unidos, ¿eh? Porque como se encuentran a Makimaki El primero, lo van a volar la mocha Makimaki, formación diamante Y tú tienes que estar en medio El diamante, las tres puntas del triángulo Somos Gary, Tiger y yo Y tú en medio Exacto, somos Tenemos que hacer la del triángulo Y sosteles Cada uno somos una punta Y Makimaki en medio ¿Me he explicado? Cuando lleguemos a la zona Cuando lleguemos a la zona Te quedo, que me pille la tormenta Aún no lo he visto, Paquito Oigo disparos muy cerca, ¿eh? Madre mía, te quedo que han hecho un castillo Ay, cuidado, ¿eh? Eso es lo que teníamos que haber hecho nosotros antes Eso sí que saben jugar, cuidado Aún queda mucha peña Eso no te acus Un abrazo, Ana Que vayan muy bien Porque estoy muy valiente Como tejendo Es que Makimaki es valiente Como tejendo Vení, tení, tení Makimaki, ¿pero qué haces ahí? Que si no, no te voy a regalar la skin Si te matan Estoy cerca de la furgoneta de revivición ¿Pero para qué? Si estamos todos vivos Deja de construir Sí, me esconde Estoy escondido Vale, 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 buena Tranquilo Están aquí, están aquí Corre, corre ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo veo, no lo veo No sé, pero un veo ¿Dónde se han metido esto? Pero ahora Tío, no le he dado Vamos a por él, vamos a por él Está guay, está guay Ya lo sé, lo sé, lo sé Pero es que ha ido muy bajo Está aquí Está aquí, está aquí Lo veo, lo veo Estoy encima suyo Guay, guay No, Makimaki se ha quedado atrás ¡Makimaki, no! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Lo he perdido Por el tío ¿Dónde? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Todo bien? ¡Makimaki, salte, Makimaki! Dios ¡Makimaki, minigun de oro! ¡Minigun de oro! ¡Voy, voy! ¡Tigersong! ¡Tigersong! ¡Voy, voy, voy! ¿Quién? Porque me he caído del árbol Me he caído del árbol ¡Tigersong a muerte cae del árbol! No me lo puedo creer ¡Makimaki, minigun de oro! ¡Voy! ¡Soy muy nervioso! ¡Que me mate el zombi! ¡Que me mate el zombi! ¿Qué? ¡No! ¡Mate, robo! ¡Falta! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Que se me mueve solo! Estoy aquí, estoy aquí ¡Makimaki, venga! No, no, eres tú Que me ha quedado un tío ¿Tienes la minigun? ¡Sí, la tengo! Muy bien A mí lleva azúcar de oro también ¡Eh! Hay tiros arriba, ¿eh? Hay tiros arriba, chavales Hay que estar concentrado Tenemos a alguien detrás, creo, ¿eh? Tenemos a alguien detrás Tenemos gente detrás ¿Sabes dónde estamos? Venid, venid ¡Saltad, saltad, saltad! ¡Saltad, saltad, saltad! Venid, venid, venid Seguidme, seguidme Seguidme, seguidme ¡Hola, once! ¿Qué está pasando? ¡Seguidme! ¡Makimaki, sal volando! ¡Sube! ¿A dónde? ¡Al arbusto! ¡No, me voy a esconder aquí! ¡Al arbusto! ¡No, a la casa de un arbusto! Todos al arbusto ¡Venid, venid! ¡Arbusto challenge! ¿Pero qué es el arbusto? No, vale Saben dónde estamos Saben dónde estamos No sirve el arbusto Moveos, moveos ¿Pero por qué saben dónde estamos? Porque nos están tirando La bola identificadora Hay un tío ahí detrás De arriba en la montaña Nos disparan ¿De dónde? ¿Vienen, vienen? ¡Viene alguien volando! ¡Lo he oído! Sí, lo he visto, lo he visto ¡Uno de vida! ¿Muerto? ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Extrosiona, extorsiona! ¡Vamos, vamos, vamos! Podemos, eh, chicos Vamos ahí Dejad un like Dejad un like ¡Vámonos! Ahí hay gente construyendo castillos, eh Vale, Makimaki ¿Dónde estás? Tenemos que proteger a Makimaki Es nuestra máxima prioridad Creo que ahí hay gente, eh Han construido eso Mira, mira Hay uno arriba, ¿lo veis? ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash! ¿Cohetes, cohetes, cohetes? ¿Quieres? Toma, yo tengo Siete, toma, Iván Hay gente arriba de la montaña Hay gente arriba de la montaña Cuidado ¡Venid a esta montaña! Vamos a estar juntos Vamos a juntarnos Mira, mira, mira ¿Dónde quieres? Mira, ¿dónde quieres? Uno enfrente Ahí, ahí, uno ahí Vale, hay un tío ahí Hay un tío ahí Venid, venid Acaban de construir aquí Acaban de construir aquí ¡Hay un tío! Hay tíos aquí, hay tíos aquí ¡Lo he cargado! Aquí, Maci, bien, Maci, bien Aquí se lo ha cargado Vale, hay que juntarse Nos unimos, nos unimos Voy, 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 voy Aquí, ven aquí Aquí estamos bien Voy, voy, chicos Puede ser la victoria, ¿eh? Puede ser la victoria Solo quedan 40 minutos ¿Cómo están? ¿Dónde estamos? ¿Están? ¿Dónde estamos? Cuidado Maci, Maci, tápate, tápate, tápate Romperle, romperle, romperle No tengo materiales Me han marcado Teniendo Soy el objetivo Porque saben que soy muy bueno Tenemos que ir hacia adelante Venid, venid, venid Vamos construyendo, vamos construyendo Venid, venid No, no, no Para aquí, para aquí Hay un skin de esos Que me tiene matado Vamos a pillar Vamos a pillar Lo de esto Venid, venid, venid Vale, solo queda ese equipo, ¿eh? Solo queda dos No, no, no Quedan dos, quedan dos Venid, venid, venid aquí Venid aquí Espera, espera Lo voy a reventar desde arriba Con la miniganta a su casa Espera, espera Se lo tiro yo, Maci, Maci Dispararles Vale, avísame Yo disparo, avísadme Se ha quitado 35 de vida, ¿eh? Sí, le he quitado yo Cuidado que no venga Voy a por él, voy a por él Le flanqueo, le flanqueo Lo distraigo, lo distraigo Se ha ido, está volando, está volando, está volando Tenemos que ir juntos No os precipitéis Que Maci, Maci no puede morir Maci, Maci, no te la juegues Buenísima, buenísima Maci, Maci, todos unidos Todos unidos Están ahí los que quedan Quedan tres ahí Quedan tres ahí Hay que juntarse Hay que unirse Unidos, unidos, unidos Unidos, unidos, unidos Que nadie muera, que nadie muera Unidos, unidos Maci, Maci, únete Soy yo, soy yo, tranquilo No Geri, os lo he dicho, tío No, la estrategia Estaba yendo, estaba yendo Pero me han pillado Me han cargado a Geri Tranquilos, eh Tranquilos, podéis, podéis ¿Dónde estás? Tranquilo, Maci, Maci Ya no se puede Duke, mata Estoy con el cuerpo Que me ayuda Códete, Tequendo, códete No me lo puedo creer Tenía full vida Tenía full vida Tenía full vida ¿Qué más que hemos dicho? Pero es que te lo he dicho Maci, Maci, tú tíraselo todo Tíraselo todo Tíraselo todo No puede, no puede Maci, Maci, no Les podíamos haber ganado ¿Sabéis por qué hemos perdido? Porque Geri se ha ido solo Y luego Tiger No, tío Teníamos que estar todos juntos En la torre misma Ha sido por no ir a un equipo unido Y lo sabéis Ha sido por no ir a un equipo unido Chat ¿Por qué ha sido? Porque el equipo no estaba unido Nos habéis confiado Os lo he dicho No había que confiarse Era la win Creo que nos queda una última partida 37 minutos Nos hemos quedado segundos Maci, ¿qué te parece? Tequendo, has dicho que si yo Llegaba al final Ganaba y he ganado a todos No, no No ha sido victoria magistral Maci, Maci Porque Geri se ha inmolado Literalmente Se ha tirado como un loco Contra cuatro Pero mis deberes son siempre Quedar quinto Y he quedado segundo No, Maci, Maci Era ganar El reto es ganar la partida Contigo vivo Chicos, tenemos que estar unidos al final Lo teníamos Es que lo teníamos Además eran tres Es que éramos cuatro contra tres Claro Si yo los rompo con la minigán No me lo puedo creer Geri, ¿qué te ha pasado? Te has muerto loco Pues mira, Marcela Tenemos nuevo moderador en el canal Enhorabuena, Marcela Cuellar Una crack Nueva moderadora del canal Sí, señor Se lo merece Let's go ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estáis? Puede ser Aner A ver si ganamos Aner dice que si al final Va a ser la patrocinadora De el pase de batalla De Tiger Dime tu idea Aner Y te agrego Va, meteos, meteos Estamos en el lobby Ahí va Perdón, perdón Aner No es así Tu idea de Epic No es este Mira No me sale nada Si este será tu nombre La play o algo Me tienes que decir tu idea de Epic Búscalo y me lo dices Va, let's go Chicos, let's go Y grande Marcela Vale, va Todo está listo Va, listo, listo, listo Vamos chicos A tope Vale A tope de power Amigos Grande Marcela Es una crack Es una crack Te lo mereces Siempre apoyando Y a tope Chicos Creo que va a ser La última oportunidad De ganar Madre mía La última de 마지막 Jebeli Para agregarte Tienes que ser Miembro magistral Tú eres Tequendopase Tienes que ascender A Tequendopase magistral Léetelo En las normas De cada nivel Ah, puede ser Puede ser Aner Puede ser Puede ser Grande Marcela Eres una crack Vamos allá chicos Un like Para que consigamos ganar Y dice Uy, Marcelo Muy bonito Estar feliz Marcelo Mateo también quiere ser moderador Creo, ¿no? Mateo Maki Maki Me recuerda Estefano Que te quedan 35 minutos ¿Cómo lo ves? Claro O sea que Hay que darle caña Maki Maki No puede haber fallo Y díselo a Gary Que se ha ido Como un loco Si hubiéramos Estado juntos Y unidos Es que cuando Hay uno que va solo A rushear Contra tres Con escopeta Lo más fácil Es que le maten Porque aunque mate a uno Los dos le van Y lo matan En esas situaciones De tríos o squads Lo mejor es parar de lejos Ir matando de uno en uno A hacer focus Por separado ¿Estáis Gary Tiger? Estamos, estamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Gary Papi Aquí hay uno que hace cono Está quedando ya Antes de irnos Va a ser difícil Va a ser difícil Esta partida No lo quería decir Pero va a ser difícil No lo veo claro No lo veo claro Hay una con capucha Ceguendo Los que llevan capucha Son peligrosos Son todos puros otakus Aquí Sí Llevan skins otakus Va a estar complicado A ver, a ver, a ver, a ver Señores Esperad un momento Esperad un momento ¿Qué os parece aquí? Aquí No, no, no Aquí, aquí Voy a saludar mientras A los nuevos suscriptores Silvia, Almudena Loreto, Emilia Juan, Am David y Eva Un saludo a todos Gracias por suscribiros, chicos Bienvenidos al equipo de Kendo Gracias a todos Sois unos cracks Ya sabes que si te suscribes Apareces en pantalla Y puede que te salude Ahora mismo en directo ¿Qué está haciendo Maki Maki? ¿Está loco? No sé Oigo ruido Te Kendo Estoy muy nervioso Venga, concentración, eh No podemos fallar Ya Creo que va a ser La última oportunidad Wow ¿Cómo? No sé si llego Es que aquí hay un sitio Para pescar Que hoy me gusta mucho pescar No, Maki Maki Hoy no toca pescar Y los espero aquí Pescando Mayita sea Nuevo modelador Mateo Se lo merece Es un crack Está aquí desde hace Miles de años Le queremos Así que también puede estar Ayudando ahí en el chat Pero un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Marcela y Mateo Ya lo sabéis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay gente? Hay mucha gente Que hay aquí En este pueblo siempre Pues ya lo sé Maki Maki Ese es el reto A tope Concentración Vale, vale, vale Vale Vale, sí, sí Pero los moderadores Tampoco os paséis En plan Tampoco estéis banando A todo el mundo No quiero que banéis a nadie Si es solo tema De pedir cosas Le podéis hacer timeout Y decírselo Pero no banéis a nadie Que no sea por un tema De que ha sido irrespetuoso O maleducado O algo así, ¿vale? O sea, tampoco quiero tener A la mitad del mundo baneado Ahí va ¿Cómo vais, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Hay gente Estoy escuchando cosas Cuidado Cuidado Sí, sí Si están conmigo Te viendo No me digas Me he cargado uno Extorsiono No, déjame extorsionar Yo tengo que extorsionar Dejámelos a mí Extorsionado Ahí hay uno Con una cosa en la cabeza Un triángulo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Voy a por él Voy a por él Muerto, muerto Buena Vuelve a extorsionar Viene el otro Viene el otro Viene el otro Viene por la Viene Está ¿Dónde está? Lo veo, lo veo Está en la calle Vamos, vamos Está en la calle Está por ahí Está curando Está curando ¡Muerto! No, no hagáis stream snipe Chicos No hagáis stream snipe O algo así No sé No sé Me lo he cargado yo Sí, sería stream snipe No hagáis stream snipe Chicos Ahí va, me he equivocado Toma, mira Pues tenéis esto aquí Estáis bien, ¿no? ¿Estáis bien? Sí, mira lo que vende esta chica Magi, Magi Pero mira, mira, mira Mira lo que te doy Mira lo que te doy Magi, Magi Ven, ven, ven Magi, Magi, mira Pero tienes que usarlo bien Tenéis más Big Pot, ¿no? ¿Alguien tiene Big Pot, Olo? No La tormenta está lejos, ¿eh? No, no es mucho No, está cerca, está cerca Vale, vale Todo bien Vamos a lutear un poquito más Y vamos, ¿eh? Yo aún tengo dos huecos Va, chicos Podemos ganar, ¿eh? Concentración Quedan 29 minutos O sea, ya no queda nada de tiempo Tengo splashes Tengo splashes, chicos Tiger son ¿Dónde está Tiger? Tiger no lo oigo desde hace rato, ¿eh? Tiger no lo oigo ¡Dios, Dios! ¡Tiger son! ¿Tiger está vivo? No ha tenido premilla ¿Eh? Ah, todo bien ya Cuidado Spongebob, cuidado Que tengo unas bombas en la mano ¡Salta ahí! ¡Makimaki, makimaki! ¡Sepongebob, salta ahí! ¡Que no puedo ir a la mano! ¡Ese tío está loco! ¿Qué está haciendo? No, deja de tirar granadas, makimaki Porque así la gente viene aquí Y vosotros lo matáis por detrás Yo lo distraigo Yo soy el señuelo El cebo El cebo Cuidado, cabeza, ¿eh? Concentración Tendríamos que ir a por un gigante de esos Seguindo Para que nos dé cosas Un gran gigante Un segundo Madre mía, las ranas están que no paran, ¿eh? A ver si va a ser una llama Que a ver si se disfrazan de ranas, ¿eh? Maldito makimaki Nada, nada ¡Eh, eh, eh! ¡Maldito, chicos! ¡Vale, chicos! ¿Estáis concentrados? ¡No disparan, no disparan! ¿Es broma, es broma, es broma? ¡No, corre, corre! ¡Eh, es makimaki que está tro... ¡Makimaki! ¡Ah, que bien es, topi! ¡Ah, que bien es, topi! ¡Cuidado! ¡Uy, brazarola! Venga, chicos, concentración, ¿eh? Tenemos que ganar, es la última partida Tenemos que conseguir ganarla, makimaki Es la última partida Es la última partida, chicos No hay más posibilidades Es esta o ninguna Voy a guardar esto aquí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, qué están diciendo! ¡La zona, chicos! ¡La zona, la zona, la zona, la zona! ¡Nos lo acaba de decir Paquito! ¡La zona! ¡No te ha caído! ¡Que me pillan! ¡No tengo acción! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Madre mía, están locos! ¡Vale! ¡Concentración! ¡Vamos a ir aquí a la torre Y de ahí saltamos, ¿no? Sí ¿Sí? No, no, porque va a pasar Ah, no, no, sí, sí, sí Sí, 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 sí Va bien, va bien, va bien, va bien Va bien, vamos Va, chicos, ¿eh? Tenemos que conseguirlo Última oportunidad Tenemos que conseguir esta victoria Si no, makimaki, te quedarás sin skin, ¿eh? ¡No, Pequito! ¡Que quiero un disfraz de niño Para ir al cole de Paquito! ¡Hacer exámenes y sacar 10! ¡No! ¡Concentración, señores! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Va, la zona, la zona, la zona ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se sube la torre? Nunca he encontrado la entrada ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Sí ¡Uy, que quita el temporizador! Ahí está Vale Va, subida arriba a la torre Y salimos volando Vamos, vamos, vamos Vale, y go ¡Vola y planea, makimaki! Abre el paracaídas ¡No, tengo un paraguas! ¿El paraguas? Perfecto, perfecto Esa es, esa es ¡Oh, spas! ¡Oh! Lo que acabo de encontrar Espectacular, ¿eh? No, aquí Claro, tigresón, ven Tigresón ¿Dónde está tigresón? Tigresón, quieto Eh, mi spas que me la ha quitado Oye, ¿quién se ha llevado mi spas? Si la has dejado Ratilla, dame mi spas ¿La has dejado? Yo soy morado Soy Midas Me la tienes que volver Si no Ah, y ahora me quise Gracias por la paz Venga, vamos Eh, la zona se cierra de otra punta Tenemos que movernos rápido, chicos ¿Otra vez? Yo me voy, seguiendo Me voy No, pero vamos juntos Vamos juntos, makimaki Que si no, no llegas vivo al final No vale el reto Y no regalaré la skin, ¿eh? Tienes que estar vivo al final No, porque aquí la zona no te mata Pero a mí sí Hay que ser rápido, makimaki Aner, juego con miembros De forma aleatoria Si te toca jugar conmigo Puedes hacerlo Disparo Oigo disparo Ay, ay, ay Hola Foxy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay gente? Detrás, detrás, detrás Ahí pelea ¿Dónde? No, una bala, una bala Una bala, una bala ¡Me la he cargado! ¡Me la he cargado! ¡Me la he cargado! ¡Me la he cargado, makimaki! ¿En serio? Mira, espera, que la sorpciono Lo he rematado, lo he rematado Lo he rematado No, que tengo que sorpcionarla No, no, que hay que revivir Hay que revivir Hay que revivir Revive, 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 revive Voy, voy Voy, revive, revive Me estoy reviviendo Voy a dar, voy a dar Tú revívele, revívele No ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡No llevo dos kills! Es dividir, eh Son buenos, son buenos Son buenos Espérate, de que no Espérate, espérate Ya, no, si no, lo sé, lo sé Gracias Nada, si no, iros Ya, pero tampoco va a ser fácil irse, eh No voy, si no ir ¿Dónde está pelea? Sí, sí, queda rusa Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está pelea? ¿Dónde está pelea? ¿Dónde está pelea? Un momento ¡No! ¡Papurísimo! Tranqui, tranqui, estoy bien Es bueno, es bueno Es otaku, eh Las bombas siempre funcionan ¡No tengo nada! ¡No me han cortado! ¡Sí, sí! Dios, se nos ha aportado un poco lejos Es bueno, es bueno Son buenos, son muy buenos, eh Tírate granada contra el fugo Cuidado, cuidado, cuidado No, no Lo mejor es irnos y poder revivir a Gary ¿Tenéis cosas para...? No, no, no Escúchame, Tequendo, va Vamos a afrontar esto, va No me fastidies Vale, pues ven No sé dónde está Pero Gary, ¿dónde está? Mira la zona, mira la zona y todo, eh Yo quiero... Yo voy a por Gary, yo voy a por Gary Tengo una escoba Dale, dale, dale Lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis Ah, no Tenemos otra gente de Gary, ya No lo tenemos ¿Dónde estoy yendo? ¡Ah, me he ido a la zona! Muerto, muerto Remátalo, remátalo Vale, hay que irse Vale, vale, vale Y vámonos, vámonos Tira Dale, dale, dale ¡No! ¡No! ¡No estoy en la zona! ¿Qué? ¡Corre, Tiger! ¿Puedes llegar? ¿Llegas, llegas, llegas? Sí, 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 sí Tengo... ¡No me dejéis solo otra vez! Estoy en zona ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Madre mía! Ya me reviviréis Me revivimos encima a Calavera o en otro lado O aquí, aquí, aquí igual ¡Hombre, Calavera! ¡Rápido, rápido! La zona viene muy rápido Y va a quitar mucha vida de repente ¡Corre, corre! ¡Madre mía! ¡Corre, corre! ¡Pá alante! ¡Uuuh! No me dio tiempo, Aner Pero algún día volveré Vamos, vamos, vamos Mateo, tranquilo No hace falta que borres tanto ¡Chill! ¡Va, concentración! ¡No me digáis que vais a morir! Tenéis curas Pero ir rápido, eh Que la zona va a quitar dedos en dos ahora ¡Tengo una jipeta! ¡Me voy! Vale, coge la jipeta ¡Corre, corre, corre! El que me preocupa es Tigerson Tigerson, ¿cómo lo ves? Tengo, tengo Tengo jabón de pata negra No os preocupéis Vale, vale Pero tú que va a empezar a quitar Dios, qué mal Va a empezar a quitar dedos en dos, eh Tequendo, estoy en zona ¡Buenísima, buenísima! Si me quedo en el coche Las que te salen No te quedes en el coche Sí, sí, te pueden reventar Cuidado, cuidado Estás muy expuesto Estás ahí en medio Mira, aquí hay un jamón Aquí hay jamón de jabugo Voy a una furgoneta A revivir a Gary Vale, vale Pero vamos juntos ¡No vayas solo! No, pero yo voy avanzando Tequendo Vale, vale, vale Es mi amigo Pero me podrías haber metido en el coche Que me he quedado solo en medio de la paradera Acá hay gente disparando No puedo revivir No, 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 no le revivas Vamos a la otra Vamos a la otra Vamos a la otra Ven, ven, ven Recógeme Vale, Gary Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Vale, Gary Síguenos, Makimaki Síguenos, síguenos Voy, voy, voy Hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente por el frente Cambiáis Vale Como nosotros Somos nosotros No Concentración Vale, vale, vale Seguimos con la jipeta O cambiamos de coche Vale Yo tengo gasolina a tope Es que por aquí nos iba mejor Concentración He quitado la música ya Concentración, chicos Quedamos 15 6 equipos Está complicado Una llama Una llama Vale, revivirle Yo voy a por la llama Revivirle tú, Makimaki Tú revivirle Yo voy a por la llama Ven conmigo Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Vale, se ha tumbado Se ha tumbado Venía, venía a ayudarme Venía a ayudarme Venía a ayudarme Que no voy a poder cargarme De suelo Se va a ir, se va a ir volando Sí, sí, sí Es que va muy rápido Dale, dale, dale Va, 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 va Buenísimo Vale, perfecto Hay curaciones Jodi gorda y otras cosas Piaz, piaz Vale, buena, buena, buena Gery necesita mucha vida Yo me quedo sin Grande, grande, grande Un poco Cuidado que como venga gente ahora Tendremos un problema Ya está, ya está Big potolo, big potolo Todo, todo Juraos, curaos a tope Concentración Concentración máxima Equipotequendo Podemos hacerlo Let's go Chicos, dejad un like A ver si llegamos a 3000 likes Y ganamos la partida Vale, poneros a full Escuchadme, tenemos que ir súper unidos No quiero a nadie que se separe Ni a nadie que se coma el micro Ni que sople Grandísimo, Aner Los mods tranquilos No tenéis que silenciar Ni bloquear a nadie que pida nada Solo si hay faltas de respeto O hay gente que se porte mal Si no, nada Decídselo, pero ya está Vale, cuidado, cuidado Chicos, concentración Hay un coche ¿El coche es vuestro? Me hago doble ahora No sé por qué Vale, estáis, estáis Mira Hay esto aquí Escúchame, tenemos que ir arriba Tenemos que ir arriba o algo, eh Esta zona es muy bajo Estamos muy abajo Escuchadme, escuchadme Escuchadme Mirad, aquí A esto es morado Venid, venid, venid Va, tenéis que tener todos Algo de movilidad para el final Muy importante, ¿vale? Quedamos 13 13 en 5 equipos Yo Nimbus no Yo prefiero lo otro Es que la Nimbus Sobre todo al final Si la gastas una vez Ya no sirve Para huir o para rushear No sirve Viene a la zona Viene a la zona, eh Todos unidos Todos unidos Todos unidos Big Potolo Big Potolo Cuidado, concentración Maki, Maki Por favor, estamos muy separados Hay que ir todos en fila india De verdad Es la última oportunidad Que tenemos, chicos El temporizador No, 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 no Vamos con Maki, Maki Yo te doy más Yo te doy más ¿Dónde estás? Yo tengo materiales para daros Que yo no los uso Ven aquí, Gery Que de los Maki, Maki Que de los Maki, Maki Que Maki, Maki te dé materiales Mira, aquí hay otra Nimbus Yo pido una Nimbus Yo pido una Nimbus Yo tengo para escaparme Tengo con los sacohetes voladores Y Nimbus con 3.000 Voy sobrado de materiales, eh No, yo le doy Si yo no los sé usar Vale, vale ¿Dónde estás? ¿Estáis bien? Toma, ¿qué hago eso? ¿Más? No, esta no Se me laguea un poco, eh No sé por qué Se me está lagueando ¿Os ha pasado antes? Sí, sí El ping Tengo 200 de ping Tengo 200 de ping Yo no tengo muchos ping No, no, eh No, no, eh Tengo muchos ping No, no, si yo no he hecho nada Está todo bien No he tocado ningún cable Ni nada Tengo muchos ping No me uno a mí Buah, no me deja ni construir bien, eh No sé por qué tengo tanto ping ¿A vosotros también os pasa ahora? Sí, me está subiendo Ahora no Estoy súper bien Yo también Me está subiendo No sé por qué, eh No sé por qué, eh No he tocado nada Uf, pues con este ping Vamos a tener un problema, eh Vamos a tener un problema con este ping 33, 33 white ahí ¿Dónde? No, es que no me deja construir, chicos O sea No puedo Voy con un delay espectacular Chegando, chegando, chegando No, no, es que no me deja construir, eh No puedo rushear ni hacer nada con este ping Sí, sí Te lo digo ¿Qué te para? Una locura No, yo Un momento 22 white, 22 white En el aire O adónde hay una Nimbus Yo necesito una Nimbus Yo nada Tengo 300 de ping, eh, chicos No puedo hacer nada O sea, tengo que estar quieto, literal Mira el cable, mira el cable No, no, el cable ya le he mirado Pero que no, el cable no ha hecho nada Y está bien Y es imposible Se está matando entre ellos Esto es muy bueno para mí Nada, no me deja No me deja ni construir, eh Para mí también Chegando me está poniendo nervioso Con los pins Madre mía Ah, va a pedales, eh Va como un minuto después Yo le doy Y un minuto después reacciona Escuchadme Quedamos cuatro equipos Somos nosotros cuatro Hay cinco personas De tres equipos diferentes Tenemos que ganar esta partida Cien por cien, chicos Aunque yo tenga doscientos de ping Va a ser todo un reto Vale, a ver la siguiente zona Muy importante, eh Cuidado Tegando, pero mira qué castillo Hay que ir delante Hay que ir delante Hay que ir delante Vamos ya Vamos ya, vamos a la casa Vamos ya, vamos a la casa ¿Qué casa? Marcarla en el mapa A la casa, la casa ¿Qué está? La he marcado Vamos, vamos, vamos Estoy yo en la casa Me estoy bajando Voy volando Espera, no, no, no Construyes con eso Metal, metal, metal Me va fatal, chicos Esto es un nuevo reto Nuevo reto Un momento, un momento Tengo que poner el chat Me ha quitado Vale, vale Todo bien, todo bien Vale Estáis bien, estáis bien Estáis bien Mira, nos queda un drop aquí Os digo que yo Yo ahora mismo Soy como un makimaki Soy como un makimaki Porque con el ping que tengo No puedo hacer nada ¿Dónde vas? Estoy flipado ¿Pero dónde están? Está guay Está guay Pero estás loco Uf, no, no, no puedo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Adiós, maki Tú quédate arriba Ahí viene uno volando Dispara a los que vienen volando A los que vienen volando Dispárales Es que, uf No le doy Terrible, terrible, terrible Mira, se ha inmolao Se ha inmolao Makimaki, que no te maten Esconde la cabeza Ah, me dispara Esconde la cabeza Cuidado, cuidado, makimaki No puedes morir, eh Quedan, quedan tres Quedan tres Equipo unido, equipo unido Makimaki, no somes mucho la cabeza No te subo, subo Equipo unido, equipo unido Equipo unido Makimaki, no somes la mocha Que te la van a volar Cuidado, cuidado, cuidado No, no, Gary, Gary, Gary ¿Qué estás haciendo, Gary? No No, no, no Así, así, así Chill Gary, lo mismo Viene uno volando ¿Pero quién hace? Madre mía Gary, tío No me lo puedo creer Gary, te lo he dicho Gary, te lo he dicho No, yo tengo demasiado ping Que no he rusheado No me va Que no he rusheado Que estaba ahí arriba No me va, no me va, no me va El ping, el ping No me va por el ping, chicos No puedo Queda uno Literalmente He lanzado la granada Hace media hora Queda uno, queda uno Sí, queda uno Queda uno Silencio, silencio Makimaki, escondete Por favor Oigo Makimaki, me puedes revivir Me puedes revivir Makimaki ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues mírame el mapa Tiger, asegura, asegura vida Segura vida Segura vida Estás como muy encima Segura vida Segura vida Vamos Construye, construye Tiger ¿Dónde estás viviendo? Asegura Míralo el mapa Makimaki Ya voy a morir Makimaki Ha tardado demasiado No has venido a revivirme Me lo voy a apuntar En mi libreta Suspenso Grande Toño Un abrazo Eres una crack Me alegra verte por aquí Hola A mí también se me ha lagueado A mí también se me ha lagueado Estoy viendo No me lo puedo creer Silencio, silencio Que Tiger no me puede ganar Es que no Tengo que bajar, tío ¿Ves? Vale, vale Chil, chil Para desde arriba No, ha subido Ha subido Y quería subir el tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te has ido tan alto? Que te va a tirar Te va a tirar ¿Qué haces? Una Aguanta escoba Metele escoba Y tirate a su cabeza Por eso, por eso Es lo que quiero hacer Pesado, tío Metele escoba Y a su cabeza Alta, cae, cae, cae No tiene match 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 Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate Mini, mini, mini No tiene match Tienes la de ganar No tiene match No tiene match No, no, no No, no, no Silencio, silencio Escobacheo Vale, vale, vale Vale, está abajo Dispara desde arriba No, no, no No te tires, no te tires No, no, me ha quedado aquí Pero Arriba, está arriba Arriba Arriba, arriba Arriba, en el aire No, abajo, abajo Vale, ahora no tiene escoba, eh ¿Dónde está, tío? Chicos, todos a dejar un like Por favor Y suscribiros Código de Kendo en la tienda Para que Tiger gane esta partida No, no te da tiempo No, no te da tiempo ¿Sabes? ¿Buenas? Buenísima Buenísima Tranqui, tranqui ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Aquí por TKendo! Código de Kendo en la tienda Dejar un like Y suscribiros Magimaki Ha palmao ¡Cuenta, cuenta! ¡No! Magimaki ha palmao Ha palmao Magimaki No me lo puedo creer Chicos, ¿qué hacemos con Magimaki? ¡Había un lagueo! Ya, pero eso El lagueo era para mí, no para ti ¡Había un lagueo, eh! ¿Qué hacemos, chat? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Había un lagueo, eh! Guardamos el reto para otro día, ¿no? Tendremos que repetirlo, eh Tendremos que repetirlo ¡Mira, mira lo que dice! ¡El R202, dale la skin, dice! ¡Gracias, Mateo, R202! Tío, lo que no entiendo Es por qué me ha salido ese malito lag Ha sido terrorífico, eh A mí me ha venido después TK también me ha venido después Bueno, hemos conseguido Dos victorias magistrales En las dos ha estado Tiger Sorprendentemente Porque siempre le matan el primero Y he jugado fatal, además Así que hoy Hoy se ha redimido De tanta kill De tanta muerte De tanta palmancia Y de tanto desastre Que ha ocurrido En otras ocasiones Muy bien jugado Tiger 2 A darle un buen GG a Tiger Y... El temporizador Está en 10 minutos Ya no da tiempo A seguir más con el reto Así que lo paramos ahí Si queréis Que volvamos a hacer Otro reto como este Con un temporizador Y regalando una skin Pero Makimaki De verdad Tiene que llegar vivo al final Dejadlo en los comentarios Gracias a todos los nuevos miembros Gracias a todos los miembros magistrales Gracias a los nuevos modeladores Mateo y Marcela Grande chicos Confío en vosotros Y no os rayéis Ya os digo Hablaremos próximamente Un abrazo a todos Espero que paséis un muy buen fin de semana Luego publicaré vídeo Y este fin de semana Igual hay otro directo No lo sé Puede que sí Estad muy atentos Y jugaremos con miembros Tiger y Gery ¿Todo bien? Todo bien Gery se ha desmayado Takendo Se ha desmayado Makimaki ¿Todo bien? Todo bien Takendo Muy nervioso Perfecto Oye un placer jugar con vosotros Me lo he pasado muy bien Makimaki Casi lo conseguimos Casi Entonces mi pase de batalla ¿Qué ha pasado con el pase de batalla? ¿Qué hacemos? Le damos el pase de batalla a Tiger Porque Aner lo ha patrocinado Y Merecido Merecido Y Y ha ganado Ha ganado en las partidas Lo que diga el chat Voy a hacer una encuesta en Youtube Encuesta en Youtube Encuesta Voy a hacer una encuesta Crear encuesta Pase para Tiger Lo merece Tiene No Tiene que currar más Ya tenéis Ya tenéis A ver si funciona un momento Me funciona la esto Vale Ya tenéis la encuesta chicos Dadle a la encuesta Regalo Mira Voy a ponerme el azul Porque azul da buena suerte Pase para Tiger Lo merece Si o no Tiene que currárselo más ¿Qué decís chicos? Sí Sí yo no lo veo ¿Dónde está esa votación? Maki Maki Capotado Llegao Llegao que sí Te la merece Bueno Las La Los porcentajes van un poco de forma contundente Diciendo que Tiger Por desgracia Va a tener que trabajar un poco más Dice El 2% de la gente Pero Mira que dice Mira que dice Un comentario Dale la esquina Maki Maki Eso ya se lo merecerá Maki Maki De momento De momento Vamos a ver Gana que se lo merece la esquina ¿O no? Chicos ¿Cómo lo veis? Necesito más votos Tienen que haber más votos Madre mía Qué divertido Hacer estos juegos A ver De 100% que sí A ver Reinicia el fornite Sal y entra del modo de Battle Royale Tiger A ver Me ha quitado tiempo a mí Me ha quitado tiempo A ver A ver Se pase batalla A ver Se pase batalla ¿Qué ha pasado? ¿Sabes más allá Tiger Vamos a ver a Tiger Tiger con todas las skins Yo no tengo nada A mí no me ha llegado nada aquí Tiene que salir y entrar Salir y entrar Vamos a ver Vamos a ver La skin de Maki Maki Y cerramos A ver Si tiene peces O no tiene peces O qué tiene Digo la skin de Maki Maki Vamos a ver Lo que tiene Tiger Sun Y cerramos ¿Estáis listos? Tan, tan, tan Ojo que se va La tarjeta de crédito Ya, ya, ya No, no Lo he cerrado en el último momento Casi, casi Casi, teniendo Grande, grande Recordad chicos Que si pilláis El Midas Que es una skin muy chula Tienda de objetos Abajo a la derecha Apoya a un creador Tekendo Aceptar Para apoyar al equipo Tekendo Y que hagamos más retos con skins Y más vídeos con skins De todo tipo Que me se arruino Comprándome todas las skins De la tienda Tiger está reiniciando ¿No? ¿Qué hace Tiger? Me quita tiempo Tekendo Me quita tiempo Volveremos Mira, Aner dice Tekendo con 200 de ping No puedo hacer nada Yo con 400 de ping Voy súper bien de ping Bueno, supongo también Es a lo que te acostumbras ¿No? Sí, sí, sí Juego del calamar Lo haremos el próximo día Paquito Que jugaremos con miembros Que ahora ya me tengo que ir Tú no tienes ping Tú no tienes ping Yo no tengo ping Yo quiero ping Vamos a ponernos todos de pez Todos de pez A ver, vamos a hacer un baile de pez Y cerramos Yo quiero ser un gato No, 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 no Claro que los gatos comen peces Tekendo ¿Cuál es vuestra skin de pez favorita? Yo es que nunca he tenido un pez Tekendo A mí me gusta mucho esta, eh La del oso La del oso está muy guapa, eh Chicos, ¿cuál es vuestra favorita? Es muy calla seta Mola mucho, eh Es como mi mochila Ahora tengo una skin de mochila Si no, también mola mucho A ver, es que A ver A ver, esta también me gusta mucho Aunque es más sobria Pero es más de Halloween Me gusta la del oso Para Halloween Para Halloween Yo creo que deberíamos ir todos Con la de la chica zombie igual, ¿no? ¿O cuál es la que llevábamos? No, el zombie El zombie Esta no la tenéis, eh Esta, ¿no? No, no es esta No, esta, esta, ¿no? Es verdad La de Maki Maki Yo no la tengo, Maki Maki ¿Cómo la has conseguido? Ay, ya lo voy a hacer un video Pequendo ¡Case de batalla! ¿Maki Maki? Pescando Se ha pasado el día entero pescando El día pescando A ver, a ver, a ver A ver qué viene Invitada Tiger Invitada Tiger Y tengo otra nueva también Patrocinado por Aner Y por los esfuerzos Grande Un saludo a Bolidus Y Foxy ¿Qué tal, amigos? ¿Qué pasa, Leonardo? Este fin de volveremos a jugar con miembros Invitada Tiger Invitada Tiger Va, que queremos ver su pez Antes de irnos Pero no se une Invitarlo vosotros Vamos a ponernos todos igual La skin que llevo yo Creo que es la más de Halloween, ¿no? O la de Gery Pero Tiger No la tendrá esa, ¿no? Ah, Tiger no la tendrá, de verdad Tiger solo tendrá el pez blanco y negro ¿Tiger solo tendrá el pez blanco y negro? Claro Porque no ha cogido aún nada Claro, es que mira Empezamos todos así Eh, un día podríamos hacer Un random pez skin challenge Entre los cuatro Y cada uno sea un pez de un color Y armas de cada color, ¿eh? Eso es buena Tenemos que hacerlo A ver si este fin de semana Estáis activos y lo hacemos Sí, yo sobre todo A ver, Tiger, vamos a verlo ¿Dónde está tu pez? Grandísimo, Bolidus A ver tu pez, a ver tu pez Quiero baile Quiero baile de pez Pues sí que tiene uno, ¿eh? ¿Tienes más? No, un momento Que acaban de picar a casa No sé quién es Bueno, pues yo ya me voy Eh, ya lo habéis visto, ¿no? Todo es un baile Bailecito, bailecito Bailecito de los peces Bailecito de los peces Bailecito de Halloween Muchas gracias a todos Que han estado en directo No olvidéis dejar un like Vídeo luego Y este fin de semana Haremos Puede que más directos O más vídeos, ¿vale? Un abrazo a todos ¿Os queréis despedir Gary y Maki? Sí Hasta otra, chicos Adiós, amigos de Techento Y amigos de MakiMaki De Tigresón Y de todo Pasados por el canal de Maki También a ver sus retos Que le pone el profesor Techento Que está haciendo siempre los deberes Y los hace muy bien Un abrazo A tope Y nos vemos Adiós, chicos Adiós